¡Eso! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos. Vamos a hacer la cañita, son los de Forest. Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal? Vamos a... Tenemos un objetivo claro hoy. Hoy sí que sí tenemos un objetivo claro. El otro día también, realmente. Pero bueno, la cosa es que tenemos una misión de encontrar una pala, que encontramos un mapa. No sé muy bien cómo mirarlo, pero lo intentaré encontrar otra vez. Que es por arriba donde la nieve, que nos podemos acercar con el carrito de gol, nos damos un pequeño paseo y tal. Y bueno, pues podemos acercarnos por allí. Pero claro, lo primero es resaquear otra vez el campamento, porque veo que aquí todo ha vuelto a salir. ¿Esto qué es? Tío, se come todas las mierdas que se encuentra el fulano, ¿eh? Bueno, lo he dicho. Voy a intentar llevarme todo, todo lo que pueda. Lo que no, también beberé. Esto vamos a apagar un momento. Mejor. Vale, que me está rotando mucho la turra. Bien, ¿y vosotros qué tenéis para mí? Hay pildoritas que me puedo llevar. El otro día me pusieron fino y tuve que usar bastantes. Tenemos bebidas que también puedo recoger, porque dejamos cositas en la estantería que nos construimos una casa. Seguro que os acordáis todos. Tenemos aquí también alcohol. ¿Qué más cositas hay por aquí? A ver, más bebidas que no he cogido, por lo que sea. Una comida buena también. Una olla que no puedo llevar. Las semanitas que ya sabemos que son venenosas. Y ya está, ¿no? Pues no puedo romper esto. Y llevarme el cartuchito. Ahí estaría. Vale, ¿y esto se puede romper también? Esto no parece que se pueda romper, ¿verdad? No. Saben que es valioso y... Y no te... ¡Hostia, mira dónde está la paga! Esa... Mira, mira, ya está confiando, ¿eh? Ya está confiando a tope. Está Kelvin, tío, no los tropes. Ahí no estoy porque seguí festejando mi cumple. Tengo muchísima resaca. ¡Ese Alejandro! Hostia, qué mala suerte de la resaca, ¿eh? A mí es que no me pasa, tío. Yo me puedo beber un barril entero que me va a dar igual. Kelvin, a ver, vamos a hacer una cosa tú y yo. Nos vamos a ir al acampamento y nos vamos a ir a poner a construir y a pillar materiales. Y luego ya nos vamos a otro despedición. Uy, está lloviendo. ¿O nevando? ¿Está nevando? ¿O es polvo? No tengo ni idea. Qué guapo, chaval. No sabía que podía nevar aquí en el bosque. Pensé que solo sucedía en la nieve. Está polvo, tío. No sé. A ver, cuidado que no me mate. Pues nada, muchas felicidades, tío. Vale. Y aquí tenemos nuestro almacén. No, no vamos a llamarlo casa porque la casa realmente está donde la zona de las tiendas de campaña, que es donde guardamos. Pero esto sí es nuestro almacén. Aquí habrá que poner unas bombillitas, ¿verdad? ¿Qué decís? Porque no se ve una mierda, realmente. Así que poner una bombillita. Lo que sí me gustaría, primero, antes de nada, es ver qué bombillas hay y cómo las podemos colocar. Porque seguramente aquí en iluminación tendremos alguna cosita de calaveras y tal que quiero ver cómo suena. Un palo, una tela y una calavera. Un palo, una calavera... Un punta... No. ¿Qué se está haciendo de noche, eh? Vale, vale. Un palo, calavera... Palo, tela, calavera es. Claro, es que se está haciendo de noche, tío. Yo pensé que era de día ahora. Bueno, pues... Palo. Cámbialo. Ponlo... Ahí. Es el mismo sitio, pero antes no me dejaba ya, ahora sí. Por lo que sea. Una tela. Ahí. Correcto. Y, a ver... Una calavera. Esto creo que está por aquí arriba, pero no me acuerdo, sí. Y una calavera. Correcto. Alombra bien. No es increíble, pero da un poquito de luz. Y nos deja ver. Quizás si lo hubiera puesto más adelante, hubiéramos visto mejor, ¿verdad? Voy a intentar desmontarlo, sí. Me ha dado todo. Creo que la tela no. Vamos a ponerlo más adelante. Yo creo que aquí podría ser ideal. Porque no molestarme en todo el medio al mismo tiempo que me dé luz. A ver. Tiquitún. Sácate el inventario. Y la calavera. A ver. Tiquitún. Sí. Mucho mejor. Mucho mejor. Podemos poner luego un par de ellas más por aquí y ya lo tendríamos. Vale. Hay una cosa que he leído según entrábamos, que era esto. Que es dejar pulsado el tabulador. Y se ve un poquito la mochila, ¿no? Es una rueda de selección rápida. Ahí. Se ve mejor. Y podemos elegir todo lo que tenemos enganchado a la mochila. Está guapo, ¿eh? Está bastante guapo esto. Me gusta mucho. Lo único es que esto no es lo mismo que cuando... Cuando sacamos la manta de ella. Porque esto pausa el juego. Y lo otro no. Y es peligroso si yo no pausa el juego. Seis de seis. Oye, ¿qué os parece si nos hacemos unos granaditas? Uno, dos. Uno, dos. Estos son... No, monedas creo que no puse. Me faltaría esto. Uno, dos. Y aquí es comida. Vale, perfecto. Vamos a hacernos unas granadas. Uno, dos. Luego un montón de monedas. Son diez en total. ¿Y qué me falta esto? Alguna moneda más. A ver, a ver. ¡Ah, el hilo! Los carretes. Que los carretes... No los tengo. Vaya. Son dos, creo. No pasa nada. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y solo me faltarían dos monedas, ¿no? Para tope. Vale. Una. Si las tenemos hechas. Y vamos teniendo los objetos en vez de los trozos del objeto. Perfecto. Y bueno, en principio por monedas creo que es... Nada, no me puedo hacer otra. Pero porque no tengo monedas. Tres, cuatro, nada. Y necesito cinco. Nada, por una moneda, tío. Por una moneda. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? No pasa nada. Vale, ok. Pues nos toca volver al campamentillo. Voy a ver si puedo dejar aquí cosas. A ver. Dejamos un par de ellos. Dejamos otro aquí. Esto está a tope. Y esto está prácticamente a tope. Vale, pues venga. Hostia, es que es negro el mundo, ¿eh? Se nos pasa rápido. Kelvin, qué susto me has dado, tío. Estaba en la oscuridad, te he metido. Y me has dado un susto de que alucinas. A ver. Vale. Sobamos. Qué gusto poder sobar y que se pase toda la noche. Ey, además de una. No había ningún problema, tío. Qué maravilla. Qué maravilla. Vale. Pues vámonos. Hay que comer un poco porque, bueno, yo creo que tengo comida encima. Tengo esto. Y tengo bebida que tengo en las latitas. No sé si lo puedo beber. Pero, claro, necesitaría yo esto cambiarlo. ¿Podemos encender el fuego aquí? No tiene hoguera, ¿verdad? No. Que no está ni como muráis, tío. Tenéis un camping-gaz, pero no funciona. Entonces es normal. Vale, nos vamos a hacer una hoguera, gente. Cámbialo. Uno. Dos. No, no. Sácate unas... Es que no, no. Que te saques unas piedras. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ya está. Bueno, no tengo más. A ver. Pilla. Uno, dos. Esa no me vale. Esa es muy grande. Esa sirve para construir, pero nada más. Bueno, nada más no lo sé. Pero seguramente solo para construir con lo grande que es. A menos que se pueda romper y convertirla en más pequeñas. Es para construir. ¿Vale? Y yo creo que uno de estos ya lo tenemos, ¿eh? Por si acaso me llevo a estar también. Pilla el pedrolo. Uno. Dos. Y tres. Encendemos. Creo que hay que poner la olla. No lo sé. A ver. Sí. Añádele. ¿Le pongo la olla? Agua necesaria. Vale. Entonces habría que girar con la R y elegir la cantimplona, ¿no? Cuando lleguemos a ella. Equipar. No, tío. Eh. Entonces, ¿cómo coño hago yo para...? O sea, tengo que... Realmente no tengo que... No puedo hacerlo directamente desde la cantimplona. Tengo que llenar la olla, calentar la olla... Y luego ya lo demás. Vale. Hace el chico el que tal, tío. He perdido la olla. Se me ha ido la olla, tío. Aquí. A la rica sopa de cadáver que nos vamos a hacer, ¿eh? Mira, mira. Qué puto vasco, compadre. Coño, Kevin, qué tío, ¿eh? Al lado de las amanitas. No pierdo oportunidad, cabrón, ¿eh? Vale. No, que se vaya haciendo. Que se vaya haciendo. Me imagino que en un futuro... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás más tonto que la hostia? Ay, Dios mío. Vale. ¿Cómo sé yo en qué momento esto... Parece que está ebulliendo ya. Lo pillo. Oye, con agua sucia recogido. No, entonces no. Me he pillido. Me he pillido. Oh, se chicuel. Muchas gracias, tío, por esa, ¿eh? Por esa sude nivel uno. Creo que no tengo el baile, tío. No lo sé. Pero creo que no. A ver. ¿Sí? ¡Sí! No sé si lo oís. Creo que no. No sé si lo oyes, tío. La verdad. A ver. Me voy a ver esta pedrola. Muchas gracias por esa sude, tío. No sé cuándo va a terminar. Es que... Vamos a ver, tío. Cógelo. Agua sucia otra vez. Sí. Sí se oye. Vale, guay. Pues lo dejo ahí, tío. Lo dejo ahí y ya está. Que vaya funcionando poco a poco. No sé dónde coger el agua limpia, la verdad. Tengo sed y todo, pero bueno, me bebo las latas y ya estaría. Como hay un montón por todas partes, en principio. Pues ya está. Una y dos. La comida militar tampoco me ha dado tanto, ¿verdad? Cómete esto. Ramen a palo seco, ¿eh? Hostia, qué asco, chaval. Fuera. Fuera, 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 fuera. Y aperitivo de dedicar. No, esto no me hace falta. Vale, guay. Pues venga, nos vamos, gente. Equipo Lacha. La idea es irse hacia el... Hacia el norte. O sea, por... Por... Bueno, a lo mejor el norte no es. No lo sé. A lo mejor no es el norte, espérate. No, porque el norte... El norte es el chico al que intentamos ir, pero sin la pala no podemos. Vale, o sea, que tenemos que ir más o menos hacia el este. En principio para arriba. Son las nueve de la mañana. Y nosotros tenemos por aquí un diario. Notas. Esto es. Que lo que quiero saber es si en alguna de ellas viene el mapa donde encontramos el punto para poder ir. Aquí está. Esto es. Perfecto. Vale, o sea, que no está tan lejos, ¿eh? Está casi por donde spawneamos. Porque si nos marca el norte en el mapa, nosotros para poder orientarnos tendríamos que estar así. Y estamos viendo ahora mismo que está un poco por encima de la cueva, ¿no? Siguiendo el río. O sea, que en realidad no se parece en nada al sitio donde yo dije. No está ni cerca. Vale, tenemos que salir al río y acercarnos por esa zona a ver si encontramos la pala, tío. No diría yo que es la cueva, pero cuidado, ¿eh? Podría ser incluso la cueva. Es que está justo al lado de la cueva, tío. Puede ser, puede ser. Vale. Equipar. Y nos vamos. Salex, ¿qué tal, tío? Bienvenido, muy buenas. Va, bájate. A ver si viene Kelvin. Tú no eres Kelvin. Hostia, mira hasta dónde ha ido, chaval. Ah, vaya brincos, ¿no? Kelvin. Loco. Siempre viene a toda velocidad y hoy no. Creo que quieres que vaya por troncos, tío. Pero tiene que estar cerquita del almacén. Si no, nunca me va a seguir. Voy a intentar a ver si... Si hago que vaya más rápido. Porque el Kelvin este se ha quedado autopillado, ¿eh? Kelvin. Loco. ¿Dónde estás? Se ha quedado autopillado, ¿eh? Y yo no le he dicho que se quede esperándome. Pero se ha quedado pilladísimo. Es que está incluso más allá del... Del campán. Míralo. Kelvin, tío. Te has tomado las setas y te has quedado todo jodido. Sígueme, anda. Bueno, por lo menos todavía ve. Cuidado porque hay un montón de setas. No me extraña que se haya perdido el Kelvin, ¿eh? Está por aquí su edén. Tiene todo un jardín aquí montado. Vale. No hace falta ir con el carrito de gol, ¿verdad? Tardamos menos andando que con el carrito. Vale. Vente para acá, Kelvin. Que esto nosotros no vamos a ir de exploración porque Kelvin se va a quedar aquí. Colocándose toda una fila de troncos. Que va a dar gusto. ¿Cómo lo va a dejar? Espero. A ver. Toma ropa, no despeja. Tómate un descanso. Mantén la base. Construye una fogata. Consigue. Consigue troncos. Y me llenas el recipiente. Y no te mueras. Perfecto. Bueno. Te dejo ahí con tu socio. Para que no te aburras. Estoy yendo por aquí porque por aquí es muy fácil cruzar. Espero. Bueno, espera. Es que claro. Me da igual que sea difícil cruzar, ¿no? Al final. Me prefiero acercarme, la verdad. ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Menos mal que esto no se rompe. Me encanta poder ir en carro, tío. Pobre conejo. Pobre conejo. No lo cojo porque para qué. Vale. Si nos vamos acercando a la cueva, lo malo va a ser el cruzar el río, verás. Paramos aquí. Sí. Cabrón, el árbol se te cruzó, ¿eh? Sí. Sí, sí. Se cruzó, se cruzó. Así es. Voy a dejarlo en esta esquinita el coche. Para atrás. Voy a dejarlo aquí. Vale. Nos bajamos. No parece que se mueva. Y nos vamos hacia la cueva, gente. Está muy cerquita. No hay una manera de llegar que yo haya encontrado así rápidamente. Podríamos haber intentado cruzar por ahí abajo, pero no recuerdo si os estaba potable para pasar. No estamos muy lejos tampoco. Bueno, pudiera haber sido que sí. Kelvin no cobra nada, tío. Le salvé la vida y ahora me debe la suya. Así que a trabajar. Qué peligro el melón en un coche, ¿eh? Como si le cruce un guiri haciendo senderismo se lo lleva por delante. Pues seguro. Oye, ¿y esta cueva dónde está? Es que me suena un poco, pero no sé yo si a qué me venía. ¿Aquí estaba el fulano reventado de la cuerda o...? No. No, no, no. Para nada, para nada. ¡Oh! ¡Esa leyenda! Muy buenas, tío. Muchas gracias por esa sub de nivel 1. Grande, leyenda. 34 mesazos ya, ¿eh? Grande. Muchas gracias, tío. Voy a seguir el río. Como cantaba aquel que no me sé su nombre. Ok, creo que le cruzaba. No lo seguía, no me acuerdo. No, aquí no hemos estado. No, no, no. Aquí no hemos estado. Aquí nos vamos a llevar de todo, lo primero. Y luego vamos a ver qué tal están nuestros compadres. Que se ve que ha pasado por la época de Black Tepes. Están un poco reventados. ¡Hombre, un tirachinas! Mira. ¡Oh! ¡Cómo eres tan malo! Vale, vale. No me interesa el tirachinas. Sé que es un arma de mierda. Quizás para los pájaros nos pondría a venir un poco bien, pero nada. Al menos a la... Muy buenas, tío. Muy buenas. Voy a llevarme una calabrilla de estas. Sí puedo. No puedo. No puedo. Vale, pues nos vamos. Da igual. Adentro a la cueva. Coño, qué susto. Me lo esperaba, pero aún así me cae. Tengo que mirar a ver si tengo pilas, ¿eh? Por cierto, vamos a nivel 6 de fuerza, ¿eh? En dos cuevas que nos hicimos el otro día nos hemos forrado, chaval. De fuerza. Tengo dos pilas y, bueno, la linterna, ¿no? La linterna... ¡Uy! Esta mierda no quiero la linterna. La linterna está llena. Perfecto. Muy bien. Pues venga, vamos para allá. No me ir despacio, pero tampoco voy muy rápido. Tenemos aquí esto que en principio nos puede a... Mierda, que era la tela. Vale. Yo también tengo la pistola, así que podríamos volver por donde hemos venido. Mira, mira. Una botellita. Vámonos. Por aquí no hay nada, ¿no? Estás alumbrándome algo, pero no sé. La vuelta a lo mejor. Correcto. Sí, sí. ¡Hola! Mira qué hostia se ha pegado ese. Esos. Se ha tirado uno y ha dicho el otro. Ah, pues me das envidia. Me voy contigo. Que es un normalo, tío. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay comida y hay un montón de cosas. Dame, dame, dame. Dame medicamentos. ¡Ey! Coño, el... Es mi sombra, ¿no? Sí, sí, es mi sombra. Vale, qué susto. Vale. Un alcohol. Se ha muerto alcoholizado. Como casi le pasó a Alejandro. Y a ver. Ti, 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 ti. Nada, no. Nos toca... Nos toca agua. Espero que no haya tiburón, tío. No veo nada. Me voy a acercar al suelo. No veo una mierda. Las cantimploras se las cambia solas. O sea, automáticamente. ¿O no? Tengo todavía un montón de oxígeno. No debería ser un problema. Yo no sé si esto ya lo he hecho. Es que me sube todo igual. No respiras tanto, tío. Que se me acaba el oxígeno. ¡Bue! ¡Ey! ¡Susto me has dado! ¡Coño! Vente, vente. Si sé que te ahogas. Con que vengas me bastaría. A lo mejor sí. A lo mejor están ya... Están desbugueados. Y ya no son tan subnormales. Puede ser, eh. Ese se ha llevado un tortón ya. ¿Por qué? ¿Quién te ha pegado? Que no me enteré yo, eh. Bueno, bueno. Que no se mueren en el agua, eh. A ver. Venga, venga. Paliza, paliza. No se cansan, eh. Que no se cansan de pegarme. Me quitan la armadura incluso cuando estoy cubierto, eh. Cuidado con eso. Eso yo pensé que era casi inmunerable, pero no. Muerto. Cuidado con este. ¿Dónde estás, tío? Desaparece, eh. Muere. Pam, 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 pam. Que viene el tiburón. Anda, mira, otra botellita. Y las aletas. Vámonos. Con eso nos podemos mover mucho más rápido. Oh, vámonos. Se da la granota. ¿Qué tal, tío? Muchas gracias por ese sub. Va muy bien, tío. Va muy bien. Tiene un muy buen rendimiento respecto a lo que tenía antes. Mira, Trendle Hype. ¡Eh, eh, eh! Se ha motivado con el Trendle Hype. Que alucina. Están medio mentiras, hostias. Muchas gracias, gente, por esas subs. Grandes. A ver. Viene otro, viene otro, viene otro. Espera, espera, que ahora mismo me va a doler mogollón. Espérate. Oh, hijoputa. Me matan, me voy. Me voy, tío. No me renta quedarme a morir. A ver. Vamos a intentar ponernos... El botón primario en vez de al secundario. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Que necesito ponerme algo de armadura. Tengo que curarme. A ver si me puedo ir curando en lo que hago las curaciones. O sea, las... Armaduras. Sí, esto es un chetazo, eh. Ponerse. Esto es un chetazo. Esto que vamos a hacer es un chetazo. Poder curarse pasivamente mientras estar dentro de la alfombra. Que pausa el juego. Es muy loco, eh. O que aparentemente pausa el juego. Porque estoy viendo al tío ahí... Berrear. Y no sé si pausa el juego o no. Se tiene pinta, eh. Sentí un besazo, se ve. No se muere, eh. Pero si te estoy dando unos hachazos que alucinas, ¿por qué no te enganchan? Le estoy dando unas hostias que no le entra ninguna, eh. ¿Te has muerto o no? Está medio bugueado el pavo ese. No, es que se está levantando y todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien me lo explique? No, que se sigue levantando. Pero bueno, pero... ¿Estás más emocionado? Mira, mira que esto está vivo, tío. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Es inmortal! ¡Ja, ja! Pues me la he liado, eh. Si es inmortal me la he liado. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, sí! Se murió. ¿Se murió? Sí, se murió. ¡Vámonos! Vale, vale. O sea que les cuesta mucho entrar en el agua, pero al final se mueren. Vale. Pues el que no se ha muerto es el inmortal, eh. Su puta madre. Sigue respirando. Le hago trozos. Por si acaso. Ya está. Ya eres un crawler. Estaba nadando. No, yo creo que no, eh. Yo creo que este está más muerto. Mira, mira. Puf. Lo de nadar se va a acabar. Bueno, pues vamos adelante. A ver si conseguimos avanzar un poco más. Me voy a meter otra curación. Uf, me queda solo una, eh. Voy a comer. Bueno, beber mejor. Y comerme como el aperitivo, que no me da nada, pero bueno, menos da una piedra. Ahí está. Sobre todo por la estamina. Vale. Están complicados los enemigos, eh. Son muy duros. Son muy, muy duros. Duran muchísimos golpes y... No se stunean a pesar de los hachazos en todo el cuello. Vaya putada esto, ¿no? Y ya está, ahí te jodes. Y ahora vuelve. A ver qué tenemos aquí. Oh, no se ha abierto, pero ha funcionado igual. Jola. Venga, las tengo mil. Curaciones. Un cráneo. Ya tenía cráneo. Lo que no veo es la pala. Espero no estarme... No estarme la saltando, tío. No creo que haya nada en el fondo del agua, ¿verdad? Esto es solo para llegar. Va, avanzamos. Está tomando el sol. No está muerto. Sí, sí. Está haciendo snorkel. Es que lo sabía. Vamos a ser un poco más a ver si funciona. Nada, imposible, tío. Me meten unas hostias. Además, el personaje es normal con el hacha. Cuando das un golpe no puedes cubrirte directamente porque tienes que volver. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Ese, me negas. ¿Qué tal, tío? Bienvenido, muy buenas. Me han metido en una asquerosidad, tío. A ver dónde estoy ahora. Ah, tengo que recuperar la mochila. Normalmente está cerca. No, no es la idea. Ah, estoy en el inicio de la cueva de nuevo. Vale, 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 guay. Pilla la tela. No, no. Vale. Pensé que podía hacer eso. Pues no. Quería pillar la... Gracias. Quería pillar la tela de la que iba, pero no me ha dejado. Esta gente no sé por qué se ha muerto cayendo desde aquí. A mí no me ha pasado nada. Vale. Pues a la derecha era, ¿verdad? No, para abajo y a la izquierda. A ver, si lo vamos a ver ahora en cuanto bajamos. Exacto. Para abajo y a la izquierda. Ahí está. Bueno, tenemos un montón de botellitas. O sea que... Vamos de sobra con el oxígeno ahora mismo. No voy a girar mucho porque me pierdo. Es todo igual. Me la monto... Es que me la monto seguro. A ver. Sí. Aquí estás tú. Haciendo su arcade. No me he puesto las aletas, pero bueno, es que es muy corto. Ahí, mejor. Por aquí. Ya cuando se me acaben las pilas, que las cambio automáticamente. No puedes frenar tampoco, ni siquiera intentarlo. Son bastante generosos, ¿no? Con la muerte esta que me han hecho y tal. De poder dejarme en una zona en la que solo tengo que recorrer un poco lo que es la cueva. Sin enemigos nuevos ni nada. Y ya estaría. Vamos a recuperar la estamina. Que eso ha sido un fallo de antes. Son ciegos, ¿eh? Toma. Ceguera. Hijo puta, es que no les veo nada bien, tío. Ey, ¿no estabas muerto? ¿Cuántos han venido? Son muchos. Recuerda que está muerto. ¿Dónde está el otro? Aquí está, qué jo puta. Que se mueve, que flipas, ¿eh? Tanto el miedo, chaval. Ya está. Sí, sí, sí. Quéjate, quéjate que... El que está más jodido soy yo, que ya se ha muerto una vez. Ey. O sea, no pasa nada. Acuérdate que suenan pasos, pero a veces son los míos. Lo que es que no los identifico bien. Ese tío vio por el... Mira este, mira este. Está enterado. No sé si sí. Ahí están un poco más bugueados. Me imagino que será la cueva esta, pero sí que los están un poco más. Vamos a pillar un par de palos, iba a decir, de huesos de por aquí. Así nos podemos ir haciendo las armaduras en un futuro. Por no hacerme una hoguera, ¿sabes? Que es muy baratilla, son con palos, pero... Tampoco pasa nada, hay un montón de huesos por aquí que puedo pillar gratis. Perfecto. Pues estos no tienen nada. Avancemos un poco más. Yo no sé hasta qué hasta dónde tengo que llegar para pillar la pala. Si es que se pilla aquí, que ya sabéis que en las cuevas siempre hay algo. Pero no sé más de qué. Yo no sé qué. Hostia, tú eres una boca de esas asquerosas, ¿no? Vale, tengo minas, pero no tengo molotovs, tío. Me los puedo hacer, ¿no? Vale, dame un segundito, perdona. ¡Eso! Ya volví, tío. Son ciegos, cualquiera de nosotros es un fin de random. Yo también lo he pensado un poco, ¿eh? Bueno, vamos a ir montando los molotovs. Se ve que con la alfombra se ha pausado el juego porque no me he muerto ni nada. Me la ha sudado mogollón. Tenía el perro en modo crisis, pero ya está bien. Perfecto. Esto era en el 4, ¿verdad? Sí. Vale, guay. ¿Dónde estás? No, no, era el perrillo, era el perrillo. Que se pone a darle golpes a la puerta, tío. Y me la revienta, ¿sabes? ¡No! ¡Hijo puta, hijo puta! ¿Qué coño es eso? ¿Pero qué coño es eso? Mira, 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 mira. ¡Hola, qué movida! Esto no lo habíamos visto en el juego nunca, ¿eh? ¡Qué asco! No quiero que me hagas nada de lo que quieras hacerme, me da igual. Es súper grotesco, chaval. Es asquerosísimo. Toma. Son dos, ¿eh? Son dos más, quiero decir. Hostia, flipa, qué puto asco me das. No le duele, chaval. No le duele el puto fuego. Ganado. A ver si puedo. Hostias. Son muchísimos, tío. A ver que son solo tres, pero son muy duros. ¡Oh! ¡Que no está muerto! ¿Qué dices? ¿Cuánto aguantas? Increíble, ¿cuánto aguanta? Se ha llevado dos molotovs. Es el que más molotovs ha llevado de todos. Y está vivo, chaval. Y no tengo cuerdas para hacerme una armadura. Me cago en la puñeta. Vale, cancela. Como cancelo. Echa fuera todo. Cómete esto. Ese es nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese no estaba. Corre porque me estoy intentando curar y como me pille me la ha liado. Además, como llevo el mechero no veo una mierda. Entonces no los veo, no sé que estén pegados en mi cara. Y eso no es ninguna buena idea. Sal. Vale. Lleva tres, ¿eh? Asumo que se morirá eventualmente, claro. Pero no sé con cuántos. ¡Hostias! ¡Hostias! Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Ah, echamos otra curación. Vamos a comeros una barrita energética. Vale. Para esta mina. Nos alejamos un poco. Sácate un molotov. No me quedan. Hay que hacer molotovs. Uno. Un molotov ya, ¿eh? Último molotov. Tengo las minas, pero... Último molotov. Muy loco esto. ¡Hijo puta, hijo puta! ¡Hijo puta! No me matará. Me toca hacerme... Bueno, no. Porque ya no... Ya no hay... Me cago en la hostia el bicho enorme este. Que no se cansa de matarme, chaval. Se merece una bomba pegajosa. Sí, es que se supone que los molotovs son los mejores para poder matar a todo el mundo, prácticamente. Pero veo que no. Al menos no para el de las patas. ¿Media hora para lanzarlo? Claro que sí, claro que sí, campeón. ¿Media hora para lanzarlo? Por supuesto. Bueno, nos venimos aquí. En principio ellos no pueden atravesar esto, supongo. No hay espacio. Me ponen muy nervioso, tío. Se mueven muy raros, son asquerosos. Me ponen muy nervioso. Ah, pues sí que puedes pasar. Qué bien, qué suerte tengo. Le engaño. No, aquí no vas a venir, ¿no? No, aquí no vas a venir, ¿no? Lo tenemos todos claro. Sí, sí, bien, sí. A joder, sí. Ese está muerto. Un tonto menos. Un tonto menos. ¡Ese! Vente, vente, vente para acá. Ven. El tonto uno, el tonto dos. Se ha muerto ya. No, no se ha tirado todavía. Ven, ven. Estamos esperando. Ah, este no, ¿eh? Este no cuela. Habrá que hacer la misma. Veníse aquí. Que se emocione. Vamos, emocionate. Es que la bomba la quiero para el otro. Porque no se ha muerto con tres molotovs. No sé si se va a morir con una sola bomba ya. Yo asumo que sí, pero ¿y si no? No me hago otra. Y a chazos no me lo cargo ni de coña. Vamos, que tienes ganas de ducharte. Que yo lo sé. Vamos. Es que se me acaba la piel de linterna, loco. No, sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Vale. Lo que no sé es si desde aquí voy a poder quitarles la piel. A lo mejor no, ¿eh? No. Bueno, no podía ser todo de color de rosa. Bueno, pero la próxima vez, gente, no gastamos, ¿eh? Nos venimos aquí y un poquito de tiempo mucho mejor que siete molotovs. Vamos a pillar la bomba. Ahora sí. Vale. A ver si suerte. Perdona. Perdona, ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo ha atravesado ese hueco? No se pueden pelar en el agua, ¿no? Qué putada, tío. Qué putada. Me ha revent... O sea... No sabía qué podía pasar. No parecía que cupiese. Hice un backflip. Sí, sí. Bueno, cargamos partida. Qué pena, tío. Esto es lo malo, ¿no? Que hay que guardar mucho más asiduamente porque es que si no va a ser un lío esto. Debería llevarme... O sea, hacerme un bivac en cada inicio de cueva. Aunque sea luego lo desmonto o lo pierdo para siempre, me da lo mismo. Pero sí que... Esto es de perro, tío. Esto es un pelo de perro. Sí que es importante porque si no vamos a tener que reiniciar muchas partes del juego, ¿eh? Sobre todo si es que te matan mucho, te hacen mucho daño. Tienes que ir muy bien preparado para hacer las incursiones. Me ha deshistrado el juego. No me ha matado a mí. Me ha deshistrado el juego. Esto ha muerto, tío. Hacemos una TF4. Y hasta luego, maricarmen. Pillamos todo de nuevo, claro que sí. No pasa nada. No voy a dormir todavía, pero bueno, ya sabemos que podemos dormir en algún momento dado. Vamos a pillar todo rápido. Vamos a dejar a Kevin trabajando. Nos llevamos también los alcoholes. Quizá me hago más molotov, ¿no? Sabiendo que puede haber problemas con los enemigos ahí abajo, me hago más molotov y sobre todo más defensa, tío. Me tengo que hacer armaduras. Hay que ir más preparados que antes a las cuevas. Os lo he dicho antes, pero lo repito que se ve que es importantísimo. Porque para hacer una cueva normal... Esto no lo he apagado yo. Juraría que sí. Vale, pues venga, vámonos. Dejo el carro aquí. No, lo llevo al campamento. ¡Ey! ¿Esa? No es por el PC, ¿eh? El PC está bien, tío. El PC es muy bueno, de hecho. Es el juego que se peta. No pasa nada. Y esta, ya sabéis, es victoria, ¿eh? Esta es una de las que estamos buscando como desaparecida. Que no sé qué coño la habrán hecho, pero pobrecilla. Se la han liado. Pero mogollón. Va a correr. Vale, pues ya estaría. Ya hemos hecho la interacción. Nos vamos. Vamos a dejar a Kelvin trabajando con los troncos. A ver si consigue seguirnos, porque antes no nos ha seguido nada bien. Vale, abajo. Vamos a hacernos los molotovs, como os digo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Luego guardamos antes de irnos, para dejar todo hecho. Perfecto. Vamos a hacernos también una de estas. Perfecto. Ya está haciendo de noche. Kelvin, ¿estás por aquí? No, no. Se le ha pelado a Kelvin. Se ha quedado todo pillado allí donde sea. Se ha quedado todo pillado. Aquí al final no pusimos la... O sea, no pusimos. Claro, hay que volver a poner la calaverilla. No es problema. Y la calavera. Ahí está. Vale, ya se ve un poquito mejor. Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Y creo que ya, porque no me podía hacer más de dos, ¿verdad? Claro, tengo nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, perfecto. Muy bien. Claro, espérate, porque alcoholes no dejé, ¿verdad? ¿O sí? No, no parece. Bueno, una pena. Una pena. Tenemos tres curaciones. Que no está mal. Voy a tirar toda la carne podrida. Que no me vale para nada. Eso es. Dejamos una olla cocinando. Esto me imagino que desaparecerá en un futuro. Si no, vaya estropicio. Y nos vamos al campamento. Ahora sí. ¡Hombre, Kelvin! Te has dignado a venir. Pero bueno, dicho, esos son los ojos. Sígueme. Sí, sí, vamos. Vente para acá que te vas a poner a trabajar, pero toda la noche. Vale. Consigue troncos y llena es el recipiente. Ahí está. Muy bien, Kelvin. Nosotros nos vamos a dormir, gente. Que trabaje él. Vale. Aquí ya sabéis, es fácil. Es todo recto. No hay nada más que un poco de campo. Llegamos al campamento de una. Y a sobar. Esa. Era un conejo, tío. No pasa nada. Vale. Bueno, dormir primero, ¿no? Yo quiero una libreta de esas en la vida real. Sí, ¿para qué, tío? Hombre, mira, comida que no he cogido antes, guay. Voy a intentar dormir otra vez. Ah, no, míralo, míralo. Mala idea. Hostia. No lo había visto de eso, tío. ¿Qué monitor usas? Un MSI Optics G27. Te lo estoy leyendo porque tengo la pegatina puesta ahí. De 2K. ¡Uy! Me cago en la puta. Este tío... Eres un raro. Hemos quitado la máscara, ¿eh? Me mata, me mata, me mata. Es que además esquivaban perfect estos cabrones, ¿eh? Es que estaba clarísimo. ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! Se te adelantan a los movimientos. Es que, claro, el arma que tenemos es un arma muy lenta. Y yo no me sé los movimientos de los pavos como para saber reaccionar bien. O sea, saber si ellos van a reaccionar... Pues como lo han hecho, ¿no? Antes de tiempo. ¿Qué movida es esa, tío? A ver, esto es curioso. Yo tengo el mismo, el de 20... No, es una pregunta. Yo tengo el mismo, el de 27 es una pregunta. Me estás preguntando si tienes el mismo monitor que tú. ¿O que yo? ¿Cómo voy a saber yo eso? ¿Qué coño era eso, tío? Me ha matado mogollones. Oye, hoy es el día de Melón se muere todo el rato. Yo no he quedado en el botón, se enciende. ¡Qué suerte, chaval! Cargar partida. Todo de nuevo. Madre mía. ¡Qué puta locura de día, eh! Vale. Pues... A Kelvin ahora está en el campamento. Voy a tratar de saber por qué ahora está en el campamento. Igual, sí, ¿no? Venía también muy colorado y tal. Qué raro que hagan gestiones del color tan raro en las pantallas, tío. Kelvin, ¿estás cargando? ¿Qué haces? Ven para acá. Sí, no, es muy buen monitor, la verdad. A mí me gusta mucho, al menos. Sí que yo le noto un poquito de... De ghosting. Eso sí se lo noto, eh. Le noto un poquito de ghosting. Sobre todo en internet. Más que en juegos y tal. En internet se lo noto mogollón, mogollón. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Es el precio que pagas por la calidad del monitor, que está bien, pero claro, no es súper alta gama. Consigue troncos y llena el recipiente. A ver si consigo no morirme, tío. Una vez. Esa. Esa. Cuidado que este te tira un tronco encima, eh. Que le da igual. Que está súper loco. Mira, mira. Sabe de lo que hablo. Sabe de lo que hablo. Bien. Joder, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... No puedo pillar más. Joder. Uno de momento. Que no tenemos más porque no he pillado allí en el campamento nada. Vale. Perfecto. Salimos. Dejamos aquí... Coge el... El semtex. Deja ahí uno. Cogemos una de estas. Otra de estas. Y otra de estas. Perfecto. Vale. ¿Qué pasa? Sí, sí. No, ahora guardo. Ahora guardo. No sabía que se iba a ir a por la noche, tío. Me fié de que anteriormente no pasó nada. Me he fiado y no he hecho bien, la verdad. Cosas que pasan en los videojuegos. Bueno, da igual, tío. Me estás dando la turra. Que flipas. Me voy. Vale. 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 Bueno. Está claro que antes de la noche hay que guardar para que no se líe. O por si se lía, mejor dicho. Vale. Es posible que le hayas dado una patada al cacharro que explota para ponerlo justo debajo mío. Hoy está todo en contra de Melón, eh. Va a ser una partida súper divertida la del día de hoy, tú. Me las voy a estar liando constantemente. Pero constantemente, eh. Va a ser muy loco el día de hoy. Hay días así, hay días así. Uno tiene que aceptarlo y... Mi monitor es un cuadrado. No jodas, tío. Mira, hoy no ha pasado nada. Y este se ha traído los troncos aquí. ¿Por qué? Es que no es que me haya tropezado dos veces la misma piedra. Es que el... O sea, el hornillo está al lado de la olla. Y nosotros hemos golpeado aquí. Pero el tipo... Como he venido caminando por aquí, se ve que lo he empujado con los pies. Y al golpear en la radio, pues ha explotado. Porque estaba justo debajo nuestro. Yo no lo he visto llegar, al menos. Es lo que te digo. Es el día de hoy. Es el día de hoy. Es un día loco. Y es un día que sí es como va a ser. No os preocupéis. Nos vamos a divertir un montón. Suelta toda la carne podrida. Suéltala. Comete esto. Muy bien. Bébet esto. Dando excusas. Dice, mentira. Dos, tres. Un, dos, tres. Ahí está. Muy bien. Reguardamos. Y nos vamos. ¿Estamos seguros de que Kelvin está haciendo lo que tiene que hacer? Sí. Vale, vale, vale. No me estaba fiando un pelo porque estaba viendo como que me seguía. Digo, no creo... No creo que se esté haciendo en lonchas tan poderosamente. Pues cuidado. Voy a intentar acercar el carrito ahora un poco más. A ver si se puede cruzar por la zona que vimos antes. ¡Hostia, chaval! ¡Qué guapo! Estaba metiendo un montón de hojas, ¿no? ¡Qué fulano! Fulano, chaval. ¿Cómo se esconden en sitios raros, eh? Se pensaba que era un comando de los geos o algo así. A ver, por aquí se supone, ¿no? Sí. Sin problema ninguno. Vale, nos damos toda la vuelta para llegar a la cueva por el camino. Yo creo que sí, ¿no? Que ya que lo tenemos, lo aprovechamos al máximo. Dios, le cuesta subir un poco, ¿eh? O sea, no lo parece, pero sí le cuesta. Que ya me dirás tú qué motor cío lleva esto. Yo no tengo ni idea, pero... No debe de ser muy potente. Eh, ¿sois vosotros los de la radio? No. No la veo yo. Tiene una luz. Es que me llamó poderosamente la atención y, claro, como las... Como las polillas. Me morí. Fíjate dónde hay un puto camino aquí para subir, ¿eh? Pero sube... Sube como un campeón, ¿eh? No lo parece, pero sube como un campeón. Una locura esto. Y ya está aquí. Vale. No nos ha seguido nadie, aparentemente. Vamos a la cuevita. Dentro de la cueva me hago el... El punto de guardado. Vamos a dejar el coche justo en el camino. Luego, si podemos, pasamos por el campamento. Y echamos un vistazo a ver qué es lo que... Que es lo que tienen ahí guardado para nosotros. Vale. Llévate todo. 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 Sacamos el hacha de nuevo. Y para adentro. Aunque no salga la indicación de la E, sí funciona. Pues yo no la he visto y... Pues hemos entrado igualmente. Vale. Sacamos la linternilla. Correcto. Intentamos pasar un poco de los tipos. A ver si se puede hacer así. ¿Qué decís? Voy a hacerme primero el bivac. Pensaba hacerme en la siguiente parte, pero no sé. Bueno, sí, sí. Mejor en la otra parte. Mejor ahí. Aquí no hay nadie tampoco. Mira, aquí. 1 y 2. Perfecto. Guardamos. Vale, güey. Voy a lutear un poquito. Botellita. La botellita se va a convertir inmediatamente en un molotov. Vale. Y creo que me faltaba porque no sé si tengo moneda suficiente. Vale. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué me falta? Quitarle el molotov. Ah, el centex. Claro. El explosivo. Ya estaría. Anda, que vaya forma de hacer un explosivo, eh. Esto explota fijo, pero no donde tú querías. Vale. Pues voy a echar un pequeño vistazo más. Podría que había algo de loot por aquí, pero no... No me acuerdo de... Allí era. Aquí la cuerda. Calavera, que ya tenemos de sobra. Sí, aquí no había nada estuado a la vuelta, más o menos. Vale. Vamos a guardar, con todo hecho. Y avanzar. Claro, todavía no hemos pillado las altas. Como hemos tenido que cargar. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Vale. Vámonos. Tío, aquí fíjate cuántos son, eh. Son un puto huevo, chaval. Yo imagino que esto no me van a seguir por aquí. Si me siguen... Bueno, no. Me da igual que me sigan, porque se van a morir. Van a caerse al agua y se van a morir. Eso que se joda. Sí. No tiene pinta de que vayan a seguirme de ninguna manera. Perfecto. Pilas. Guay. El loot es aleatorio, ¿verdad? Muy bien. Hoy sí que se ha abierto. Cuidado que hemos empezado otra vez el juego y ahora ya va mejor, eh. Ahora ya va menos petting. Bueno, hemos ganado entonces. Voy a hacerme las protecciones. Uno, dos. Uno, dos. Y yo no sé si tengo huesos. Sí, pero sobra. Con todos ahí. Vale. Uno, dos. Tengo una cuerda más. Aprovechamos. Claro, pero no me dan los huesos. ¿Cuántos me quedan? Otros huesos. Y tengo aquí siete... Ah, no, falta esto. Vale. Pues ya está. Una. Quiero tocar, pero no me está dejando. No sé muy bien por qué. Supongo que es porque tengo algo en la mesa de creación. Ahí está. Vale. Se supone que vamos un poco mejor ahora para poder defendernos. Ya lo veremos. Bebete esto. Bien. Comete esto. Esto lo vamos a poner en el cinco. Y ya tenemos cuatro y cinco. Hay granadas también, eh. No lo sé. Si son ciegos y paso en sigilo, ¿me oyen? A lo mejor no, ¿eh? No. Pues de puta madre esta mecánica. Sí, ¿no? Sí, sí me oye, sí me oye. ¿Y me oyes tú o me oyes en todos? Me oyes en todos. Vale. Ahí tenemos a uno menos. Lo que os digo, si le pegáis justo en la cabeza es donde más le duele. Pero acertar es muy difícil. Porque se mueven mucho. Tú fíjate. A ver si pillo esta mina, tío. ¡Hijo puta! Ahora. Pero dale. Bueno, yo creo que podemos seguir avanzando, ¿eh? Vamos a intentarlo un poco. Claro, dice que voy en sigilo. ¿Se apaga la luz? Ah, vale. O sea que no. Realmente no voy en sigilo porque son ciegos. La luz no debería afectarlas en nada. Bueno. Vamos a intentar ir a por primero los que sabemos que se puede morir con los molotovs. Al menos con dos molotovs. Que son las bocazas estas horribles. Apagamos la luz un poco. Me agacho. Ahí tenemos a uno. No, no se si se ha enterado. Creo que no. Claro, pero si me acerco tanto, al final me la va a liar. Ahí lleva uno. ¿Se iba al agua a curarse? ¿Puede ser? ¿Lo ha hecho a posta? Se le ha pelado, ¿no? Que le han tirado un molotov. Es como que nadie le... Nadie le ha visto. A ver, tirale otro. Hostias. 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 Hostias que arres, coño. El pavo, ¿eh? ¿Cómo aguanta? Ya viene. Piernitas ya viene. A ver. Uf. Dos armaduras y un tercio de la barra me ha quitado, ¿eh? Hostias, ¿eh? Ah, fuertecito. Sí, que mucho daño lo que me ha hecho, ¿eh? Vale. A estas piernitas. A este le vamos a meter una bombaza directa. Vale, pues ahora no... Ahora no viene piernitas. Muy bien. Está súper bien que te pares a encenderlo. Voy a morirme, tío. Qué hijos de puta son, ¿eh? Es que me... Me deletean. O sea, no es que me hagan un poco de daño, no. No, es que me deletean. A ver, pues ya sé que puedes hacer un backflick para entrar. Entonces, ahora ya ando con extremo cuidado. Aquí viene. Vale. De momento está un poco en el agua. No, no creo que vaya a acercarse. Tengo que irme yo a la orilla, ¿no? Tiene la misma inteligencia que los demás, que asumo que sí. Sí. Viene para acá. Se murió. Perfecto, se murió, de puta madre. No, si es que el agua... El agua es vida, tío. El agua es vida. Lo único que, bueno, ya sabéis, no vamos a poder recuperar las... Las armaduras, pero bueno. No tengo monedas. No, no tengo monedas. Vale. Muere. Muere. Sé que hay uno aquí. Hijo de puta, ¿dónde estaría, tío? Creo que hay una manera de despistarles. En plan, alejándote o agachándote quizás. Y entonces se quedan pillados de pie para escuchar. Puede ser, ¿eh? Aquí tengo para hacer un par de monedos. Una monedita sí podía soltar, ¿eh? A nadie le importaría. No, no hay nada. Bueno, nos quedan todavía un par de tíos gordos, ¿eh? O sea... Vamos a intentarlo. Está la cosa complicada. Hostia, otras piernas. ¿En serio? ¿Cuántas hay? No respawnearán, ¿no? Pues si respawnean tenemos un problema. Voy a ver si tengo suerte y se la puedo enganchar. Sí. No se ha muerto, ¿eh? No creo que le haya importado una mierda, ¿eh? Yo creo que le hemos rajado la espalda nada más. Uf, bueno. Vamos rápido, ¿no? Porque al final parece ser que no lo vamos a poder hacer de otra manera. Linterna montable encontrado. A ver, espera, espera. He descubierto una nueva ubicación. Búnker de mantenimiento A. Vale, guay. Un libro que no se puede mirar. Es que si se la pelo yo, me la pela él. Ya lo discutiremos después. Sí parece que le importa un poco más ahora. Lo que no hay es pala, ¿verdad? Sí, Gerar, ¿qué tal, tío? Bienvenido, muy buenas. Estamos aquí sufriendo, mogollón. Sufriendo, mogollón. Hoy me he muerto lo incontable. Estamos en busca de una pala. A ver si es suerte. Para poder desenterrar a una de la parte de los compañeros. Que supongo que estará enterrado ahí, no lo sé. Pero es lo único que se puede hacer. Interactuar a través de la pala. Pero hasta ahora solo he encontrado muerte y destrucción. Y unas aletas. Uy, 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 uy. Espérate, vamos, vamos, vamos. Venido, venido, venido. Aquí es donde mejor estamos todos. Vente, vente. Sí, 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 sí. Uy. Casi, ¿eh? Casi. No lo he conseguido, pero de milagro. Es que no puedo hacer nada, tío. Porque si estoy en el agua ni siquiera puedo sacar la pistola. Ni de hostias. Es que están justo ahí. Están a la puerta, los cabrones. Vale, este está muerto. ¿Sí? Sí, 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 sí. Este está muerto. Vale, el peligroso se ha muerto. Calen por culo. ¿Y la pala? O sea, pues eso te he dicho, tío. Te he respondido antes de que me preguntases. Muerto. A ver. Me queda uno solo, ¿eh? Muerto. No, no, sí, se libró, libró. Libra a los dos, pero... No te vayas, no te vayas. Ah, es que son un huevo. Quizá comer, perdón. Una barrita esta, está guapa. Otro más. No se acaban. Hay un nido. Este te ha pillado. Hasta que salte. Bebes. Falta uno, ¿no? Aquí. Curacao. Coño, ese sonido no me lo esperaba, ¿eh? Aquí está la pala, tío. Guau, ¿eh? ¡Eh! Cago en el bebé. A la mierda. Hay un muro invisible, vale, comprobado. Hemos encontrado parte del complejo, ¿verdad? ¿Os acordáis de esto? Flipa, chaval. Bueno, pues ya nos podemos ir, ¿no? Hemos encontrado lo que veníamos a buscar, la pala. Y también nos hemos encontrado un montón de cosas que no veníamos a buscar, por supuesto, que es la... Las muertes. Ahora... La aventura de salir de aquí. ¿Por dónde coño se sale? ¿Eh? ¿Habrá una... Una cueva o algo por ahí que yo no he visto? ¿Un hueco? Porque desde luego por donde hemos venido no nos vamos. Eso seguro. Es que por aquí no... No lo sé, es que no lo tengo, claro. Y aquí no hay... No hay opción, no hay mapa ni hostias. Aquí no hemos visto ningún hueco, ¿verdad? Por si acaso me lo he saltado y no me toque volver. No tiene pinta de que nos hayamos saltado ningún hueco. No sé yo si tendríamos que enganchar el gancho de alguna manera para poder salir. No parece. No parece que haya hueco ninguno. No sé. No, no te puedes acercar más. Ya me he intentado suicidar y no se puede. Vale. Pues por aquí no es, gente. Volvemos por donde hemos venido. A ver si hay suerte y encontramos una salida. Sal de la patcueva. Patcueva. Hombre. A ver, esto... Yo por aquí no he ido. No, no. Hostia, que de pasta, chaval. Pasta, granadas y un muerto, claro. El pack completo. Munición de fusil de recogido. Vale. Parece que se podría ir por ahí, ¿verdad? Sí. Vale, que aquí ya hemos estado. Vale. Sé que había más dinero al fondo, pero al final son billetes que me valen como las hojas. No me valen para nada. No sé... No sé, no sé, no sé cómo irme. ¡Ay, me cago en la puta! ¿Qué coño pasa aquí? ¡Oh! Vale. Otra asquerosidad. ¡Qué puto susto, chaval! Esto era la salida, ¿no? ¿O no? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale, vale. Y esto solo se abre... Asco, bebés. Adiós. Solo se abre si has conseguido la pala, sumo, ¿no? O llegado al sitio, más o menos. Me ha sudado el revés. Me tiro. Ganado. ¡Uf! ¡Uf! ¡Trozos! Los trozos no molan, ¿eh? Vamos a curarnos porque un tortón y ya está. Se acabó. ¡Ay! Nos vamos fuera. Vámonos. 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 Y es de día. Vámonos. ¡Oh! ¡Qué gusto, chaval! ¡Qué ganas tenía yo de salir ya de aquí, eh! Con nuestra pala y con todo. ¡Joder! ¡Qué gusto! Venga, no tengas el remirlo que es el apocalipsis. Fíjate. ¿Dónde estaba la otra entrada? Que yo me imagino que desde aquí no podemos entrar ni de coña, ¿no? Porque no es bueno, ¿no? O sea, a lo mejor sí. Si te lo sabes, puedes probar. Curioso, macho. Curioso. Voy a hacer una cosa. No puedo girarlo, ¿no? Bueno, pero lo he movido suficiente como para poder hacer un poco la maniobra. Ahí está. ¡Hola! Esto es en bala, que flipas, eh. No voy acelerando. Solo le dejo ir. Y en bala... Que da miedo, eh. Por cierto, ya lo dije el otro día, lo del control. O sea, el control no, perdón. El espacio para frenar sin quedarse bloqueado. Bueno, lo dije y lo vamos a hacer. Vamos a parar por aquí. Más o menos. Más o menos. Ahí está. Vale. Para bajas, bajas. Estaría bien que los carritos de golf tuvieran para guardar. Sería ideal. Así no tendrías que andar poniéndote ahí un... Un bivac. Uno. Y dos. Sí. Vale. Pues ahora sí. Vamos a liar al acampamento. No me apetecía repetir la coda entera otra vez. Claro que no. No hay... Ah, bueno, hay poca gente. Pero como... ¿Cómo estás tú aquí? ¡Coño, un sueño normal! Perdona, tío. ¿Podemos ser amigos? Eh, no eres normal. Tienes algo en el cuello. Oye, ¿por qué yo no puedo rodar? Me gustaría saber rodar. Voy a empezar a robar ya. A volverles locos con la música. Espera, que enciendo otro. Ah. Me deleteas instantáneamente. A ver. Claro. Me toca. Ah, pues sí. Me toca. Otra vez, tío. Tengo un mal día, eh. Tengo un mal día y se nota, pero bueno. Me da para el café. Vale. No, no era la idea. A ver, pensé que íbamos a tener suerte y nos iban a llevar al acampamento este en el que nos encontrábamos algo que al final no supe que era que tenía una luz y tal. Pero no. Bueno. No. Vale. Vámonos. Dejo el tipi ahí montado. Al final voy a tener un montón por todas partes, eh. Pero bueno. Para eso está. Vamos a casa. Vamos a recomponernos. O nos... Bueno, es que no sé qué hora es. Y aquí no pone... No pone la hora. Bueno. Lo suyo sería ir a por el cadáver del compañero, ¿no? A intentar cavar y sacar un poco lo que nos... Lo que nos dé la misión. Tenemos también otro objetivo que es el de... Pobre conejo. Que es el de ir al búnker. Creo que era al búnker A, pero no me acuerdo muy bien. A ver. Mira Kelvin, ¿eh? ¿Cómo viene corriendo? ¿Habrá llenado el cajón de troncos? ¿Lo habrá hecho? Es que yo estoy seguro de que no, ¿eh? Ah, ahí. Que es por aquí, ¿no? El camino es que no se ve. Dios. Mira, mira. Hay troncos por aquí tirados. El Kelvin, ¿eh? He colgado. He colgado al fulano, ¿eh? Venga, recoger los troncos. Yo me voy al campamento. Toinch. Toinch. Mira, mira. Sí que lo tiene llenísimo, ¿eh? Joder, qué gusto esto, ¿eh? Llegar a casa y ver todo esto esperándote. Es maravilloso, chaval. Rentándote las misiones todo lo posible. Me gusta mucho esto, ¿eh? Hola, Kelvin. Yo creo que le voy a pedir que me haga incluso otra otra colecta, ¿eh? Me he comido más medicamentos hoy que en todo lo que he hecho de partida nunca antes. Claro, pero... No sé si desde aquí vamos a poder hacerlo. A ver, vamos a probar. Vamos a pedirle que nos traiga palos. Eso, sí que los dejes en el recipiente. Son 30. No nos da suficiente para poder llenar el... o construir uno nuevo de troncos, pero bueno, poquito a poco. Vale, perfecto. ¿Qué hora es? Es tarde, son las 4. No sé si estoy muy lejos. Creo que no veo nada con el sol ahí. A ver, a ver. Sí, un poco lejos sí que estoy. Es que se me va a hacer de noche allí. Se me va a hacer de noche allí y prefiero esperar. Así que nos vamos a dedicar un poco a construir... ¿Ese M qué es? ¿Esa M qué es? Porque esa M sí está cerca, ¿eh? Aquí nos están esforzando de ponerle un botón para que el mapa puedas ir y volver, ir y volver, en vez de tener que estar ahí... Porque podrían haberlo hecho con la rueda del ratón, en vez de con un clic que fuera moviendo la rueda del ratón. Sería muchísimo más cómodo. Pero no les he dado para eso. Vámonos para allá, gente. Que si te equivocas tienes que volver otra vez a darle todos los clics. Os imagináis que de usar los caminos se quitase la hierba, en plan que... Empezas a estar más despejado, ¿no? Como un camino en la vida real. Sería guapísimo. Porque además, eso te diría por dónde vas normalmente y te ayudaría a moverte más fácilmente por el bosque. Y además le daría como muchísima vida al... al juego. A ver, aquí hay otro buggy, ¿no? Este es el búnker, me imagino. Sí. Otro coche. Yo no sé cuántos jugadores se puede meter aquí en este juego, pero imaginaros cuatro personas que me imagino que es lo que va a ser como era en el uno. Con cada uno un buggy de estos liándola por el monte. Es que qué bueno es eso. Vale, pues sacamos... Date una luz. Sacamos la pala. Me destapada. Y a darle caña. Sabemos que el apocalipsis es lo que... es lo que es, pero... ¿Es necesario que tu PJ esté más cubierto de sangre que Killville? Por supuesto. Hay una bombilla por ahí petando. Vale. Abre por aquí. Tenemos que despejar toda la puerta, ¿no? Para poder entrar. No puedes cavar ahí. ¿Por qué? Está prácticamente, ¿no? Nos quedaría un poquito este cachito y ya estaría. Perfecto. Pues a ver qué tiene el búnker este para nosotros. Mantenimiento. Mantenimiento A. Ah. Tiene que estar eso más oxidado que levantarlo te va a costar un triunfo, ¿eh? ¿No creas que se asoma un poquito con la linterna antes de...? No, 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 no. Él va a lo loco. No sé yo si había enemigos aquí. Creo que no, pero es que no lo sé. ¿Se puede romper el rumba? No. Flipa, chaval. Oh. Vale. Muchas cositas buenas. Bueno, ya te como. Equipo, esta tarde hemos descubierto unas pinturas de Mr. Puffton de su colección personal que se habían perdido. Si alguien tiene una influenciante y todo... Vale. Era súper igual. Tarjeta de llave de mantenimiento recogido. Esto quiere decir que con esto podemos abrir la puerta que no pudimos abrirla otra vez. Máscara, ganchos, madre, tengo lógica, trinero, trinero. Ah, sí, es que lo doy a la cooper no vuelve para atrás, vuelve a inicio. Trineo, trineo, mil. Claro, no voy a meter aquí porque el otro ya tiene entonces voy perdiendo un poco cada vez. Entonces en vez de dividirlos me lo quedo encima y ya está. Ya, mira, aquí hay un montón de sangre que no sabemos muy bien a dónde va. ¿Guardamos? Sí. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Male! Vale, vale, tío. Guárdalo ya porque se me está acabando la pila y no puedo hacer ninguna interacción. Gracias. Esto se lo vamos a poner al otro, ¿eh? A Kelvin. Va a estar bien guapo con esto. Vale, nos queda nos queda la parte del fondo, ¿no? El final. Aquí. ¡Uy, qué susto! ¡Un puto bebé! ¡Coño! ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Una batería que ya no puedo... ¿Hay otro bebé? Sácata la linterna, tío. No veo nada. No. Gente muerta, un panel, unas bombillitas, más tóner, otra bombillita que ya no puedo coger, otro panel, cable, guay. Aquí no hay nada. Pues material, ¿no? Al final es material lo que había, poco más. Pues pensé que iba a haber más cosas, ya te digo. A ver, la tarjeta, ¿no? Lo importante realmente era la tarjeta que nos ha dado de mantenimiento para poder ir al otro local y poder entrar, supongo. ¿Está Julie? ¿Qué tal? Bienvenida. Estamos aquí explorando lo ignoto. No lo sé, lo ignoto. ¿Eso qué era? Objetivo de papel recogido para disparar flechas y hacerme un... ¿Cómo se dice? Una diana. Sube, compañero. ¿Será de día todavía? No. Pero nada de día además. O sea, cero. Cero. Bueno, no pasa nada. Vamos a por el otro buggy. Escapadera esta no creo que tenga nada, ¿no? TikTok. Como los relojes. TikTok. Y... No tienes nada, nos vamos. Ay, Kelvin, Kelvin. Estás más tonto, hijo mío. ¿Qué hará? ¿Qué hará en medio del bosque el solo, sordo? Morirse. Morirse. Ahora he recogido a lo mejor ya todos los palos. Tenemos que empezar a poner un montón de almacenes para ver si no solo cumple llenando uno sino que llena más. Y así no hace falta que nos siga, ¿no? Que siga acumulando material es como un loco. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner otra de palos y la vamos a ir... La vamos a ir rellenando a tope. ¿Dónde está, Kelvin? Hola, ¿qué tal? Claro, es que... A ver. Ese... Saca, Kelvin. Sígueme, tío. Bueno, a ver. Lo suyo sería que te montases en el coche. Pero sí que no te mola. Es demasiado rápido. Es como la gente de los años 20. Vámonos. Vale. Hemos llegado. Sí. Evidentemente se ha llenado todo lo de los palos. Voy a poner otra. Almacenes. Atrás. 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 Piedras. No. Almacén de troncos. Almacén grande de troncos. Almacén de palos. O sea, hay un almacén grande de piedras pero hay un almacén grande de palos. Sí, eso es así. Sí. Sí, eso es... Eso es así. Un almacén de leña. Curioso, eh. Venga, pues lo vamos a poner justo al lado, bien pegadito. Ahí. Y lo construimos. X. Vale. Ahora, ven. Necesitamos que consigas palos y llenes el recipiente. A ver si es verdad que o termina de rellenar uno con tres palos o se llena los otros y tenemos 33 palos más. Porque en un futuro tendremos que empezar a construir otro más como este justo al lado para que Kelvin nos haga todo el trabajo o... muchas gracias. Tengo sed. Estoy yendo a guardar. Espero que me haya ningún capullo por aquí. Y ya los oigo. Vamos a guardarlo primero. Así es. Y ahora nos vamos a hacer una fogatita como nos hicimos en su día. Los palos. La olla. Vale. Claro, palos así random no voy a encontrar, ¿no? O sea, sí, pero... Voy a tratar de saber dónde. Mira cómo es esto. M.A. no subía los aviones por trauma. Ah, que el vinitor le pasara lo mismo que en el carrito de golf. Pues seguro. Pues seguro. Hostia, y cómo... Bueno, M.A. no cruciaría el charco en su vida. Evidentemente. Porque en barco ya me dirás tú. Vale. No hay palos, ¿no? Estoy buscando... Estoy intentando no utilizar la linterna. Yo sé que se ve poco. Voy a sacar el mecherine para que se vea algo más. Que esto es gratis. Pero ya veis, no hay una gran diferencia, la verdad. Trabajamos... O sea, lo vemos mejor casi solo por el iconito que sale que por ninguna otra cosa. Pero ni un palo en todo lo que hay de mapa, tío. Hay mucha comida, lo cual está muy bien. Todo alrededor. Pero hubiera tardado mucho menos yendo a casa por un palo que ninguna otra cosa. ¿Un palo? ¿Eres un palo? Sí. Ahí estaría. Vale. Vamos. Una y dos. Ya está. Una piedra. Piki. Otra piedra. Ok. Encendemos. Ponemos la olla. Nos vamos a dormir. A ver si hay suerte y con esto ya podemos haber hecho la... el agua, tío. Vale. Ahí se supone que se va a poner a hervir. No voy a echarle nada, ¿no? En principio. O sí. ¿Qué tengo yo por aquí para echarle? ¿Esto qué es? Madre selva. Esto es para morirse. Arándanos. Arándanos. Frambuesas. Metemos ahí las frambuesas. Y los arándanos. A ver qué pasa. Vale. Ah, mira, te lo hice, ¿eh? Puedo hacer mermelada o batería líquida, claro, batería es justo lo que quería. Pero esto no tiene pinta de que esto... Esto es madre selva. Me dice que meta madre selva. ¿Qué dices? Que me muero. Hombre, madre... Ese simbolito tiene tres. Y esto tiene dos. O sea, que este no es. Esto no es nada. Ah, que son arándanos. Ok, vale, 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 vale. Vale. Me falta una de momento. Nada, cerra. Bueno, ya se harán, supongo. No lo sé. Vamos a ver si podemos dormir si no nos molesta nadie. A ver si hay suerte. Ah, pues no, no la hubo. Vale, míralo. A ver tú, que le brimbor, ven aquí. Bájate del árbol. No se habrá cansado todavía, ¿eh? Este me rajó súper fuerte la otra vez. A ver, me gustaría, en caso de que me maten, que me lleven al campamento ese de las movidas guays. Son un montón, ¿eh? o sea, son cuatro de los chungos. A la pierna. ¿Qué hijo de puta? Voy a curar, pero no va a servir para nada porque no me va a dar tiempo a curarme. Cómo va corriendo con la lanza en la pierna el fulano. Cabrón, tío, nos hemos dado mutuamente, ¿no? Claro que os digo, reacciona muy bien al golpe que tú le pegas. ¡Eh! Un lanzazo que no he visto. Seguro que ha sido un lanzazo que no he visto. Es que son cuatro. A ver si suerte, tío, y... Ah, pues no. Vale. Aquí puede haber una segunda muerte, la del juego. Ya lo sabéis. No me jodas, tío, otra vez no, ¿eh? Se peta siempre en el mismo sitio. Lo único bueno es el loot, ¿no? Lo que sí es... Ah, sí, vale, está la pala. Digo, todavía me ha recargado. Es que estaba como todo muy cambiado, ¿no? Vale. ¿Veis cómo está en el medio, ¿no? Está justo en el medio, pero tú si te mueves lo arrastras, cosa que con otros objetos no pasa. No con todos, porque mira, este también. pero vamos, yo no lo vi y me la lié, claro. Bueno, como no lo sabemos, vamos a sobar. Perfecto. Vamos a guardar. Esto me lo han puesto para que sepan que existen, ¿eh? Joder, chaval, qué putos crueles son, ¿eh? Mira. Es un pie y una mano, ¿no? No, no son dos pies. Qué crueles son esta peña, ¿eh? Pía la placa solar para el carrito 10 caballos más. Oh, ya estaría bien eso, ¿eh? Vale, me voy a comer esto. ¿Dos, de hecho? O uno y un ya de como. Uf, que me ha llenado un mogollón, ¿eh? A cometer una barrita. Bien, bebe un poquito. Yo creo que me voy a dedicar un rato al campamento, ¿eh? Ya que tenemos a Kelvin trabajando a tope, vamos a, vamos a dedicarnos un ratito al campamento. Hace mucho que no. Sígueme. Ya hemos mirado un par de bunkers, o sea, el bunker hemos mirado también un poco la, la parada hemos conseguido. Nos faltaría ir al señor este, el compañero, que iremos. No quiero aumentar la casa, pero sí, sí quiero quizá hacerme una puerta bien o aumentar un poco el tamaño, en plan ampliarlo hacia un lado, hacia este lado quizás. No, hacia el otro lado. Ampliarlo hacia este lado y entonces ya ponerme una cama, hay cositas varias. Vale. Un momento, vamos a entrar esto aquí, ya que me has seguido. Consigue unos troncos y llenas el recipiente. Bueno, troncos, espérate. Espérate, no, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas. No puedo hablar con él, perdona, ahora. Vale, consigue palos y llenas el recipiente. Mejor palos, mejor palos porque así me puedo hacer otra de troncos, troncos no me corren prisa. Con 24, no, hombre, no voy a tener, pero casi. Bien, vamos a romper ahí. Oye, ¿os habéis dado cuenta que los trozos que teníamos por ahí desperdigados han desaparecido? Local está muy bien, tío. Vale, quita el mechero, tío. Es un agobiado. Ay, solo puedo pillar dos a la vez aunque sean de los pequeñitos. No me dejan buscar la medida, ¿eh? No. Vale, vale, no me dejan nada. Déjate eso ahí. Pillamos el grandote, medimos, ahí está. Pillamos los pequeñicos y medimos, a ver. Ahí. Vale, entonces esto lo quitas y esto lo pones. Ahí. Sí, ¿no? Entonces esto ahora cuando lo ponga engancha perfecto. ¡Ja, ja, ja! ¡Se Alex! Hacía mucho, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Hostia, esto va a quedar un poco extraño, ¿eh? Esto va a quedar un poco extraño, va a quedar como la casa para allá. Pero bueno, tampoco me importa mucho, la verdad. Y si le pongo otro, queda demasiado alta, ¿verdad? Porque no puedo partirlo a la mitad del mini tronqui, ¿no? No. No, ya no es lo máximo, yo creo. Es lo máximo. Bueno, pues es lo que hay, no queda otra. Eso está más doblado que las farolas de mi barrio. ¿De subirte tú o de qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a estar doblada una farola, tío? Bueno, a ver, claro, depende del modelo de la farola. Ahí está. Está torcio, tío, pero es que ahí es donde está la ducha. Entonces necesito que escurra el agua. Hola, Calvin. ¿Trabajando a tope o qué? Eso y el cobre, ¿no? Vale. Sí que queda mal, ¿eh? Es que me va a dar un no sé qué verlo así todos los días, pero no podemos hacerlo de otra manera, realmente, no... El juego no te deja. ¿Un futuro carro de troncos para traérmelos todos aquí y no tener que dar tanto paseo? Estaría ideal, ¿eh? No, ahí no irá. Ahí. ¿Cómo es un carro de troncos, dices? A ver. Carro trineo, vamos, se llama. ¿Dónde están aquí los trineos? En utilidades, a lo mejor. Aquí, sí. 33 troncos, un trineo básico. Y este... ¿Nos hacemos este directamente? Esta no sé qué es, me imagino que es la cinta. Nos hacemos el grande, ¿no? Yo creo. Aunque son 60 palos, chaval. Voy a hacerme este, que es el de toda la vida. Y luego, cuando me sienta un gozado, me hago ya el otro. Pero de momento este, que ya que está pillando palos, los aprovechamos a tope. Ahí está. Vale. Perfecto. Y ni cuerdas ni nada, ¿eh? Se debe construir perfectamente el tío. Pues coge un millón de palos, chaval. Cuatro me quedan, uno, tres, cuatro. Perfecto. Solo caben ocho troncos, chaval. Es poquísimo, Tampoco necesito muchos, pero bueno. A ver, Nacho. ¿Cómo coño metes ocho troncos ahí? X, X, ahí está. X. Pues sí, sí que entraron los ocho troncos, ¿eh? Muy bien. A ver cómo va esto. Ea, chaval, le han hecho un copy-paste, pero brutal, ¿eh? Del uno. Literal, es que se maneja igual. Es que ya está el sonido, es que es todo igual. Estoy idéntico. Se suelta con la E, pillamos tronquito, colocamos tronquito. Cuídate un par de ellos. Vale. Eh, no se puede. ¿Cómo que no se puede? ¿Por qué no se va a poder? Ah, ya me apareció a mí. Y ahí. Perfecto. Y ahora, bueno, hemos pillado muchos más de los que necesitábamos, evidentemente, porque aquí lo que, bueno, muchos más tampoco. Uno, dos, y tres. Claro, hay que mover las paredes, nada más. Vamos a ponerlo ahí, que esto si no estructuralmente se va a ir a la verga. Vamos a ponerlo ahí. Bien. Si algo funciona, no lo que es. A ver, ahí, y ahí. Perfecto. Esto en un futuro será seguramente la casa de Kelvin, Vale. Nos queda ahí una. Ahí está. Ya testo. Y rellenamos toda esta parte de aquí. No puedo ponerlos encima. Hombre, espérate, porque esto a lo mejor, cuidado. A ver. Anda. Por estar torcido no lo voy a poder poner encima, dices. ¿Por qué? Qué movida, tío. Pues todos torcidos, ¿no? Ya estaría. Qué movida eso, qué raro. Vale. Vaya putada. Vale. Bueno. Hay cosas que si quito se desmonta todo lo demás. Me encantaría. A ver, vamos a quitar este de aquí abajo. No, no se puede, no te deja. Ahora voy, un segundo, no verres. Ya voy. ¿Dónde estás? Por ahí vendrá, ¿eh? Ya vendrá, si tiene ganas, ya vendrá. Vale, aquí lo malo, si nos va a tocar desmontar, para poner un poco la base. Claro, estos ya están completamente llenos. Vale, Kelvin, mire un momento. Yo creo que palos ya hay bastantes. Consigue tronco si llenas el recipiente, por favor. Con esa bajada para la ducha. Vale, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí hay algo que no he hecho bien, evidentemente, que es el de no colocar el... Vale, pues bueno, consigue esos troncos, tío. No he colocado lo que es el plano. Básicamente, tenemos una superficie. Estaría bien que no coges esos troncos, porque los quiero utilizar para construirlo, pero bueno, los va a coger todos. Voy a quitarlo. Cabrón, ¿eh? Usa los tuyos. Estos son míos. A ver, hay un cimiento por ahí que lo necesitamos utilizar. Ahí está. ¿Imaginas que Kelvin pudiera utilizar el trineo? Me gustaría muchísimo ver eso. Vale. Entonces aquí, en la B, en la B, ahí, tenemos una cosa que es... ¿Esto es mobiliario? No, esto es esto. ¿Ha creado? ¿Pratforma mediana? Ahí. Quiero que haga el snap. Pero lo haga abajo. No sé si me va a dejar. Es que hace el snap, pero lo hace arriba. Ya, arriba no es la idea que lo haga. Lo que yo no sé es si esto lo construyo así. ¿Puedo construir abajo también? Lo que me dé la gana. ¿Hay alguna forma de subir y bajar la plataforma? Ahí es, ¿no? Aquí debería estar perfect. Aquí debería estar perfect. Vamos a probar. Son solo troncos y tablas. Da igual lo que sea. Bueno, pues al final... Bueno, esto lo hemos perdido. No pasa nada. No lo llevo. No, se lo ha llevado él, ¿eh? Me ha ganado. Cabrón. Te voy a romper un par más de aquí. Y ahora ya tiro del tronco. A tope. Va. Arre. Uno, dos. Uno, dos. Se puede romper el carro y poder hacerte... No lo ha colocado. Hay que esperar a que termine la animación. Ahí está. Bueno. Esto es lo que os dije el otro día, tío, que lo hace automáticamente. Ahí está. Pero es raro. Hay veces que no lo consigue del todo. Pillamos el carrito y nos vamos a por... Por más trocitos. Cómo molaba esto en el uno, ¿eh? Era una incertidumbre. Nunca sabía si al final iba a acabar todo bien o realmente no. Y en el carro siguiente, ¿cuántos van a caber? ¿Van a caber 16? Son muchos troncos 16, ¿no? Cabrán 12 seguramente. Cuatro más. Es lo más probable y va a ser un poco lamentable que sea así. Pero a ver, esto tiene que pesar un quintal, ¿eh? Uno, dos. Vale. Dos. Y nos quedan troncos solo, ¿no? Ahí está. Vale, pues ya tenemos la segunda parte de la casa, ¿no? Donde yo querría poner la cama en un futuro. Vamos a montar un poquito todo esto y vamos a por más troncos. Qué gusto que esté Kevin ahí a tope trabajando, ¿eh? No sé. Claro, no va a utilizar el tronco. Molaría, pero no lo va a hacer. El tronco móvil, quiero decir. Para que no se tuviera que dar tantos paseos, pero bueno, cosa suya. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Está guay lo de la construcción, ¿eh? Está interesantísimo. ¿No puedo? Bueno. Me ha quedado perfecto. Y eso lo vamos a notar. Bueno, eso también me vale, ¿eh? No es lo ideal, pero me vale. Me vale perfectamente. Claro, porque en un futuro... Hombre, este sí lo vamos a dejar aquí, porque no va a poder hacerse de otra manera. Pero este del medio sí que lo vamos a acabar quitando. Como el que quitamos aquí. A ver, ayudamos un ratillo al compadre. A ver si sacamos más trozos. Que bueno, es que cuidado. Es que habiendo aquí... Vamos, se me terminen. Uno, dos. Y justo, ¿no? A tope Kelvin, ¿eh? Eres un crack. Sí, tío Horts, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo les va? Bien, tío. ¿A ti? ¿Qué tal? Muchas gracias por ese follow, tío. Tiki. Claro, necesito más troncos. Estamos aquí dando un poquito a la construcción. Hoy es un día haciado. He muerto un millón de veces. Incompresiblemente. Pero así soy yo. Y ahora estamos a ver si conseguimos aumentar un poquito nuestra casa para meternos una camita buena. Y poder descansar aquí en vez del encampamento que está a 10 centímetros. Pero que ya hay que caminar un poco más. Ahí está. Y yo creo que vamos a empezar a ayudarle ya un poco al que bien esté. Vamos a romper... ¿Dónde está rompiendo él también? Sí, que vaya rellenando. Y nosotros vamos utilizando el carro para sacar troncos de por aquí. Ahí está. Espérate. Que va, que alguien te he cuidado. Se la pela, ¿eh? Allí. ¿Hace mucho lo empezaste? No, que va, ayer y hoy. Es cuando he jugado. O sea, hemos conseguido el hacha que ves, una pala, el equipo de buceo, las aletas también y poco más. Hemos visitado un par de búnkeres y hemos conseguido una tarjeta en el último de ellos. Y no mucho más, la verdad. Que son bastantes cosas para dos días, pero bueno. Tampoco hemos ido ahí a sprint. ¿Esto lo puedo quitar ya, no? Sí. Vale. Y aquí a ver si me deja hacerlo directamente. No, claro, primero tengo que poner... Exactamente. Falta otro, es que si no, no voy a poder. Sube. Sube. Ahí. Vale, ahora ya sí. Ahora ya sí me va a dejar. Estoy dividiendo un poquito las cosas. Hago construcción y exploración. Coño. Ha puesto los dos, me... Maravilloso. Claro, esto hay que partirlo. Claro, no me voy a dejar de hacer de otra manera, tengo que partirlo. No importa. ¡Ey! ¡Ey, me cago en la puta! Fíjate, es que son unos pirados, eh. A ver, me cago en la puta. No le duele. Ese ya está muerto. ¿No me quieres? Muerta. A la mierda. Se acabaron los gilipolleces, tío. A hostias, no funciona. A tiros, me da igual. Bien, bien. ¿Qué te parece la nueva actualización? Muy bien. Bueno, el juego completo, ¿no? Al final ni... Es una... Pues eso, el juego completo. O sea, que está muy bien, la verdad. El rendimiento, ayer estaba muy contento con él. Hoy el juego se me ha apretado un montón de veces. No sé por qué a la hora de cargar daba error. Supongo que me pegaban tan fuerte que al final hasta me desactualizaban el juego. Pero, bien, en principio muy bien. Mejor el rendimiento que cuando yo lo jugué la primera vez. También tengo una tarjeta gráfica bastante mejor. Y eso, pues, puede que lo note. Entonces, no sé si es que era mi tarjeta o era el juego. Pero todo bien. O sea, todo bien. Se juega muy a gusto. No hay... No hay casi bugs. Hay muy pocos. Hay uno de un bicho ahí que ha saltado una pared y tal. No el grande, sino uno pequeñito después de morirse. Y poco más. Vale, hostia. Aquí vamos a necesitar troncos, pero muchos troncos. Ah, vale. 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 Ahí está. ¿Cómo van las arboladas, Kevin? Había que tirar un par de ellos más, eh. Yo creo, un par de arbolitos más. Pues el tío yo creo que no piensa mucho hacia dónde está tirando el árbol. Y luego le toca darse pasión inmenso. Pero bueno. Y el último. Ya estaría. Vamos para allá. Ya, pues tío. Lo que te comentaba era básicamente que cuando... Que me gusta. Va bien. El rendimiento va muy bien. Un par de bugs, pero... Muy menores. Y muy bien. Fuera. Fuera. Y el último tronco, ¿no? Me queda por poner arriba un par de huecos. Sube. O estás cerca. Se queda ahí glitcheado. No te deja. Vale. Pues vamos a ayudar a Kevin, tío. Vamos a pillar nuestro carrito también. Vamos para allá. Los tocones, ¿sabéis si...? O sea, o estos troncos que quedan aquí. Que... Sé que en Hispanoamérica tocon suena muy raro. Pues... Se pueden... O sea, ¿hacen crecer a los árboles de nuevo o solo se quedan ahí a molestar? No, no lo está rompiendo, ¿eh? Ahora. Tienes un montón de troncos en el suelo, Kelvin. No hace falta que tires ningún árbol, tío. Te lo estoy regalando. Se quedan a molestar. Los puedes romper. Vale, gracias. Te darán un tronco, me imagino, ¿no? O nada de nada también te pueden dar. Voy a tirar esta. ¿Qué pasa? Sí, no dan nada. Vale, simplemente... Pues eso. Dejan de molestar en el medio. Bueno. Vamos a pillar... Uno aquí. Otro aquí. ¡Pum, pum! Ventanas y puerta trasera. El segundo piso para más adelante. Sí, sí. Aún no voy a hacer ventanas ni nada de eso porque me da un poco de pereza. Solo quiero poner los troncos para acá que no es una casa desvalijada. Ya con esto estamos echando todo el día, ¿eh? O sea, me refiero. Dentro del juego, el día... No sé si es el día 4 o 5, el que sea. Pero ya lo hemos hecho entero. Después de esto nos vamos a ir otra vez a explorar un poquito la zona, sobre todo de... La misión... A ver. La misión del compañero que está por rescatar. Y ya. Es lo que nos queda. Vamos, lo que nos queda de... Y aviso. Porque tenemos la tarjeta para visitar el búnker y un montón de movidas más. Hostia, mira, hasta dónde han llegado los troncos. Pues esto lo voy a aprovechar ya, ¿eh? Uno y dos. Está guay lo de la construcción. Es muy orgánico, tío. Está... Cuando le vas cogiendo el ritmillo es muy, muy satisfactorio. Hacete para transportar más troncos. Te refieres al... Al transportín grande, ¿no? He pensado en romper este a ver si me devuelve los palos y tal. No lo creo. Pero lo he pensado. Y no, al final no lo he hecho, la verdad. Porque me da una pereza inmensa. A ver. Hay un punto milímetro con el que me deja y lo voy a conseguir. Ahí. Perfecto. Y... Uy, se ha caído para abajo, ¿no? A ver. ¿Para abajo o para afuera? Uf. Ese se ha perdido para... Ah, no. Pensé que se había perdido para siempre, tío. No lo veía. Está súper camuflado. Ahí. Correcto. Y me quedaría otro hueco, ¿no? Si este de aquí y ese. O sea que tengo que partir un tronco más. Ese que lleva esto, Dukelbin. Gracias, tío. Ah, bueno, claro. Si lo coloco no lo puedo partir. Hay que lanzarlo. Y ahora lo suyo sería, a ver si me da tiempo antes de que se haga de noche del todo, la cama. Hacerme la cama. Ahí está. Uno. Y dos. Vale, guay. ¿Cómo va lo de la camita? Muebles. A ver esto. ¿Esto qué es? La pala de calavera de techo. Una cuerda y una cuerda. O sea, hay una calavera. Está bien esto, ¿eh? Este habrá que intentarlo. De hecho, mira. Vamos a cogerlo y vamos a ponerlo ya. Lo vamos a poner aquí en el medio, por ejemplo. A ver, gíralo. Eso es. Ahí. Piqui, pica. Vale, no sé si da mucha luz, la verdad. Parece que no, pero ahí está en todo el medio. Molesta porque te hace el... Te bloquea un poco. Pero bueno. Espero que no sea un problema para colocar el resto de cosas, de muebles y tal. El lecho de palos. Hostia, 40 palos la cama esta. Me voy a hacer el lecho putrido este. Y luego ya lo acabaré rompiendo y pillando algún animalillo para, pobrecito, llevarnos todo a su piel. Vale. Y bueno, tengo que pillar los palos. Que son menos palos y se me va a hacer de noche. Vale. Ese segador, ¿qué tal, tío? Vamos a cazar, gente. Vale. Primera caza del día. Han cometido un error con el carro de golpe. Han cometido un error gravísimo. Vámonos. Mira este. ¡Pah! Y ya está. Perfecto. Ah, no, que no. Ya le he dado la B, no sé por qué. Voy a continuar con el vídeo de ayer. ¡Ea, segador! Vale, tío. Lo que pasa es que... Ah, bueno, sí. Está subido a YouTube. Creo que salía hoy, por la tarde. Y completo, además. Bueno, no tengo tiempo para editar. Ya me gustaría, pero no tengo. Quiero hacer escaleras. ¿Cómo se hacen escaleras? A ver. ¿Esto qué es? Una rampa, ¿no? Una rampa, no. Una escalera. Claro, pero... A ver, es que yo mi idea era hacer esto así, no hacer un segundo piso todavía y poner arriba el secadero, poner también arriba el... que es el agua de lluvia, el receptor de agua de lluvia y tal. Pero bueno, poco a poco. Vamos a pillar los palos primero. Necesito 16 palazos. Ah, vale, vale, vale. Pensé que me podía llevar todo, tío. ¿Qué locura es esto? Vale. Es que lo importante era guardar. Tenerlo ya guardadito todo. Correcto. Y ya dormir. Ya nos tocará dormir después. Voy a decirle a Kelvin cuando vuelva que deje de pillar troncos, que ya casi me ha llenado esto y no me hace falta tanto. Y a ver, vamos a hacer una escalera. Aquí. Claro. Entonces. Ponte eso así. Ponte este... Ahí, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué descubrimiento, chaval! ¡Ah, qué descubrimiento más bueno! Ya sabemos cómo coño hacerlo bien. Vale, 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 vale. Y además sin desperdiciar tanto como antes, ¿eh? Muy bien, son muy bien. A ver. ¿Cómo lo has hecho? ¡Ay! Vale, 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 vale. ¡Kelvin! Ven aquí. Ponte la hacha. Ven aquí, que solo quiero hablar contigo. A ver, compadre. A ver, compadre. Coge palos y... Eh... Y dámelos. No. Sígueme, tío. Sí, sígueme. Sígueme y allí te lo digo, ¿vale? Para que nos enteremos todos bien. Te has dejado aquí troncos buenos, pero no voy a buscarlos ni de coña. ¡Hombre! ¡Victoria! ¿Qué? No corras, que no pasa nada, mujer. Ahí está. ¿Cómo recula para atrás? ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ja, ja, ja! Hay que joderse. La peña, ¿eh? A ver. Yo mi idea... Eso es. Eso es lo que yo quería hacer. Eso es. Así que hay que poner uno. Y aquí hay que ir a por más. Vamos a por más tronquitos. ¿Qué te estás comiendo? Otra que también le gustan las setas, ¿eh? No sé, aquí todo el mundo es un drogota. Ponle un cepo. ¿A quién? ¿En serio me estás pidiendo que le ponga un cepa a Verónica? O a Victoria, como se llame. Tiene V, da igual. Vendetta. A ver, ¿cuántos quedan? Dos. Y ahora espera que amueblan la casa. Sí, te tiene miedo porque llevas el hacha. Vale, ¿y cómo...? Es que no sé quitarme un arma encima. Así tienes comida para el invierno. Ah, uy, no te preocupes. Y tenemos el arma de caza definitiva, tío. Se llama carrito de golf. Por cierto, deberíamos ir pensando en poner la comida a secar, ¿eh? Vale. Y cuéntame otra vez lo de las escaleras. Pues acaso no me he enterado bien. Vale. O sea, ahora, si parto el tronco en dos, ya debería poder ponerlo, ¿no? Suéltalo. Pártelo. Pum, pum. Hombre, esto es una escalera directa al infierno. Pero sí, sí, esto es. Bueno, está haciendo una rampa más que una escalera, pero es que me da igual. Que me gusta... Me gusta y me sirve. Tal, laco. Quítate el hacha y dile... Como a los gatos. Misim, misim, misim. Ja, 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 ja. Sería la hostia. Sí, sí, sí funciona, sí funciona. A ver si estoy haciendo algo que no... Es completamente inútil. Pero guarda el arma. Que es que no sé cómo hacerlo, tío. No sé cuál es el botón de guardar el arma. Si no lo habría hecho, os lo prometo. Comer otro día. Qué risa. Victoria quiere ser mi amigo. Con un pescado en la mano. Ah, con un pes... O sea, le gusta el pescado también. Mierda. Con un pescado le podemos... Vale, vale. Yo no tengo pescado ahora mismo. Pero... A ver ahí. Vale. Pues vamos a terminarlo, ¿no? Ya casi está. Bienvenido a Andres, Scorpio, tío. Por cierto, no te he dicho nada. Vale. Nos falta un tronco más y ya lo tenemos. Con la G o la B te quitas el arma. Probamos con la G. Con la G. Vale, gracias, tío. Con la G. Perfecto. Y además, teniendo el truco del pescadito, ya podemos intentar darle de comer. Y ya está. Así se nos acerca y... Somos con la G. Pero qué haces, tío. Cómo eres tan violento, pobrecilla. Oye, qué guapo el acceso aquí arriba, ¿eh? Pobrecilla. No te había hecho nada. Necesito un secadero ahora. Bueno, esto me va a explicar cosas de construcción. No, no me interesa. Sácate esto un segundo. Va a tener X. Vamos a elegir... No sé dónde está el secadero. La verdad será utilidades, probablemente. Recolector de agua de lluvia. No tengo tortugas. Estos son trampas, ya. Almacén. Aquí está. Bastante para secar. Vale, esto es lo que yo quería. Eso sería. Lo ponemos ahí mismo. Vale, faltan cuatro. Hostia, si me tiro, ¿me parto? No. Si me quiere dejar algo que sea una K-47. Con balas, supongo, ¿no? Vale, pues ya vamos a poner aquí la carne, gente. Tenemos aquí carnesita. Aquí esto. Carne cruda. Usar. Usar. Y usar. Tres. Y no tengo más, ¿no? Tampoco voy a dejar la carne de esta gentuza ni nada de eso. Sacamos la luz. Y yo creo que ya podríamos dormir. Voy a guardar antes, por si acaso los problemas. Aquí. Y dormimos. Vale, no ha pasado nada. Genial. Tenemos nuestra casita. Voy a guardar. Sí. Perfecto. No se veía mucho con la linterna y tal, pero bueno. Vale, pues podemos irnos a explorar un rato, ¿no? Ya tenemos aquí para... Para tener carne para un futuro. Podría intentar cazar un poco más y... Hacerme más carne ahí seca. Y así pillo la segunda piel para poder hacerme la cama buena. A ver. Ahí parece que hay un ciervo. ¡Cómo libras! ¡Increíble! Se lo merece a tope, ¿eh? Se lo merece a tope sobrevivir. Siguiente ciervo. Hay un ciervo, ¿no? Pero esto era muy pequeñico, tío. Ahora me siento un poco mal. Hostia, sí, era pequeñico, ¿eh? Mordito, tío. ¿Qué me dará? Me ha dado igual, ¿no? Sí, bueno, eso seguro. Me ha dado igual fijo. Pero me refiero... Que me da la misma cantidad de cosas a pequeño o grande. O sea, que... Ey. Ey, 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 ey. Este no se va a morir, ¿eh? Fíjate qué tamaño tiene. Pues sí, no lo sé. Hemos arrancado las... Hostias. Es que es mega cruel. El puto juego es mega cruel. Fíjate, ¿eh? Las dos piernas. Es muy heavy todo esto. Es muy heavy. A mí me encanta. Qué rico el árbol. Qué bueno. A ver. Y no se rompe el carrito. No sé, yo lo estoy intentando con todas mis ganas, como puedes ver, y hasta ahora no le ha pasado nada. Vale, pues ya tenemos carne secándose. Es verdad que no tengo cómo beber. Más allá de la olla que puse en el fuego hace un decenio ya. Tengo esto, evidentemente, que es lo que vamos a ir tirando. No, vamos a tomar un yakisoba. Fíjate, es que como en la vida real, ¿eh? No te alimenta nada. Ah, y lo de los militares sí. Coño. Aunque depende del país, evidentemente. A ver, tenemos cositas por aquí que no he utilizado. Esto no sé muy bien para qué es. Vamos a pillar la pistola. Y lo combinamos. Vale. O sea que ahí se le puede poner una mira. Y se le puede quitar la mira láser. Linterna. Ah, pero esto es para la parte de abajo del cañón. Sí, claro, y funciona y todo. Muy bien. Correcto. Y ahora esto, que sería la mira láser, pero no sé yo si se la va a poner encima, ¿no? Eso está como muy feo, eso. Qué movida, chaval. Vale, y para encenderlo con la... No. ¿Cómo enciendo la linterna de esto? A ver, con la G, ¿no? ¿Con la B? No, con la B es construir, claro. Tiene sentido. F. T. I. G. A. U. O. L. M. No. Pero, Melón, no dejes la comida en el suelo que luego te... ¿Cómo? Pero, Melón, no dejes la comida en el suelo luego de atropellarla. No, pero me he llevado los tres filetes del... Te refieres al señor, ¿no? Le voy a quitar la mira esa horrible del láser, tío. Esto es lo peor. Vale, vale. Sí, lo que podía sacarles son los huesos. Pero como no tengo la hoguera, pues no lo he hecho. Pero sí, los huesos sí sería buena idea... Buena idea sacárselos. Sobre todo para la protección y tal. Qué susto, que el vintío. Estabas ahí agachado y pensé que eras una mala gente. Casi te la lío. Y las piernas. Sí, pero no soy muy caníbal. Pero pasa algo como pasaba en el uno que te baja la cordura y movidas así. Por comerte carne humana. Eso estaría guapo, ¿eh? Eso estaría guapo, tío. Veintiséis balas de nueve milímetros. No está mal, ¿eh? No está mal. Tengo que mirar lo de las opciones, los controles. Y mirar a ver dónde está lo de cambiar y encender la linterna. A ver. Izquierda, gachar, saltar, inventarse. Encender, apagar. Sí, esto es el ratón. No, pero la idea es en el arma. Porque le he dado y no funcionó. Saco el mechero. Lo visteis. Desmantelar la fe. El útil será lo único que no he puesto, ¿no? Vamos a probar esto. Ah, es lo mismo que el GPS. Onda, no sabía yo esto. Curioso. Qué raro, ¿no? Comida en mal estado, yo hago en mal estado, te baja cordura y un poco de vida. Vale, pero no tiene que ver con que sea humana o no, ¿no? O sea, porque una humana bien cocinada, pues, claro, podría estar hasta buena, yo que sé. No me ha tocado probarlo. Bueno, además este señor está más limpito que los demás. Entonces se podía comer. Vale, vale, vale. 28 de 30 y 10 de 30. Bueno, cuando venga para acá nosotros nos vamos a ir al búnker. Uy, al búnker no, perdón. A la zona donde tenemos la misión con el pavo este, que ahora que tenemos la pala la podemos aprovechar. Y terminamos esa. Y luego sí sería buena idea irse al búnker porque tenemos la tarjeta a ver si funciona para abrir, pues, el búnker. Nunca mejor dicho. Vale, vamos a esperar a que deje los palos. Y le digo que vuelva a pillar troncos para que nos llene todo esto. Ha traído 10. Se supone que... ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Colócalos, ¿no? ¿Qué haces? Colócalos, fulano. Ven aquí. Y la carne que se podías en la cocina es por arte de magia se pone en buen estado. ¿En serio? Qué mal eso, ¿no? Y le he tirado un montón de carne podrida pensando que era una basura. Sí, sonríe, pero nadie le ha mandado a hacer nada. Aléjate, acércate. Joder, tío. Ahora. Consigue troncos y llenas el recipiente. Eso lo arreglaron, ¿sí? Al final sí. Yo no tengo ni idea, no lo hemos probado. Ha pillado todos los palos que ha tirado, casi. Uno, dos. Dos palos. Creo que me los voy a llevar, de hecho, porque no sé cuántos palos llevo, pero los necesito para poder hacerme los bivacs. Llevo bastantes. Llevo siete, está bien. Y nos vamos, gente. Vamos. Ah, bueno, espera. Por aquí no es. Es casi, casi por aquí. Es que tengo que ir por el camino que está pegado al lago. Oye, se ha puesto una banderita automática en la zona del campamento. No me he dado cuenta, pero sí lo ha hecho, ¿eh? Yo no he tirado ningún GPS. Y nada, cuidado con el animal. Hace un mogollón de comida aquí, ¿eh? Tío, es que son suicidas los ciervos, ¿eh? Dijeron que lo arreglaron. Ya lo probaremos, porque seguro que se me pudre algo. Lo cocino y ya está. Y a ver qué pasa. Ya veo que lo rompí. A ver. Aquí con cuidado que puedo volcar. ¿Sí hay que bajar? Nada, nada. Sin problema. Cuidado con un animal, dice. Pero llevártelo por delante... No, porque yo solo mato si tengo que comer. Si no, no. Por diversión, no. Por ese animalillo. Este no me ha hecho nada. Pero si tengo que matarlo, pues ya me divierto. Claro. No se mata por diversión. Pero ya que toca, obligatoriamente. A ver. Es el siguiente. Madre mía, cómo ha cambiado el GTA VI, ¿eh? Hostia, ya te digo, ¿eh? Wow, qué ganas tenemos todos de que salga el GTA VI, ¿eh? ¿Cómo se tiene que ver eso? Se tiene que ver de alucinar. Pero de alucinar, ¿eh? Está raro. Ahora en vez de atropellar personas, atropellas animales. Por lo que ya te empiezas a sentir mal. Hay que esperar hasta el 2025. Sí, pero no queda nada. No queda nada para el 2025 ya. El último no. Bueno, no sé cuántos han sacado, la verdad. Aquí hay un campamento. ¿Será este el campamento de las movidas turbias? A ver, un momento. No, no. No parece, ¿verdad? No, no parece. Sé que había uno que tenía... La cosa está con luz. Pero no sé dónde está. Me llevaron secuestrado. Y aquí está claro que... Que ya he robado todo. O sea que no. Sí, lo veo. A ver. Que me he salido un poco de camino. Ahora. Vaya. No contaba yo con esto. Mierda. Está topillado el chisme. Ahora lo sacamos. O lo intentamos sacar. Ya veremos. Voy a lutear un poco el campamento. A ver. No hay nada para lutear. Más allá de... Pues eso. Quizá un poco de cinta y tal. Una bebida. Un poquita cosa. Vamos a pillar una pedrolilla. Aquí. Eso pensé que se puede lutear. Pero no lo había tampoco. Pues voy a estar. Vamos a intentar sacar esto de aquí. Así unos cuatro golpesitos. A ver si se puede. Del otro lado mejor, quizás. Fuera. Fuera. Ahora desde atrás. Ahí está. Vale. Let's go. Sale, sale. Sí, sí. No es problema. Por eso me río. Si no me estaría cagando en mi puta madre. Pero no, no. No hay problema. No hay problema. Está todo controlado. Estos bichillos me encantan los mapaches, tío. Son más majos cuando intentan ahí hacerse el poderoso abriendo los brazos. ¿Dónde está el campamento, tío? Está justo al lado. Pero no lo veo. Aquí es. Aquí. No. Sí. No. Aquí. Aquí es. Vale, guay. Me estaba acostando un poco contra el río. A ver. Menos mal que está el caddy, ¿eh? No tienes que caminar y lo usas como arma letal. Sí, sí. El caddy es increíblemente... Es la mejor idea que han tenido en todo el juego. La verdad. Es la mejor idea. La mejor idea. Es un arma letal. No gasta munición. Te lleva a todas partes. No tienes que caminar. Es que es lo mejor que han podido hacer, la verdad. Yo estoy súper contento con esa decisión. Oh, Dios. Eh. Eh. Que te he oído, ¿eh? Ven aquí. Ven aquí. Guarda la herramienta, tío. Hola. Bueno, realmente no voy a gastar munición con este pavo, ¿no? Porque para qué. No tiene mucho sentido, la verdad. Bueno, hemos completado la misión. Nos quedaría llegar a la zona del búnker. Vamos, vete. Vete, vete, vete. Vete. Hola. A dormir. Vámonos. Ya hemos llegado hasta aquí. Nos hemos llevado a la escopetilla. Muy bien por la escopetilla. A la escopeta le podemos poner el láser también, ¿verdad? Eso podría estar interesante. Lo que pasa es que dentro del caddy va a estar complicado ponerle el láser. Vamos a... O no sé si se va a poder, la verdad. Ahora que lo pienso. A ver. Escopeta. No. No, porque tendría que tener otro carril para poder ponérsela. Y no lo tengo. Entonces, nada, imposible. Bueno, se ha intentado. Vámonos. El búnker está... Está un poco lejos, ¿eh? Ese... ¿Qué pasa? Sin piernas, ¿eh? Joder. Este carro me hace mala gente, ¿eh? Tengo que dejar de conducirlo un tiempo por mi salud mental. No ha pasado nada. Pobre señor. Se muere, lo entierra, lo desentierras y le tiras un cadáver sucio y con sus partes íntimas en la boca. Pobrecito. Tú no sabes lo que hizo esa persona cuando estaba viva, tío. Era como Black Tepes, pero solo la parte del embalador. Mira, ¿eh? Top pro. El giro ese, ¿eh? A ver, el próximo árbol ya me lo como. No os preocupéis. Vamos a romper el aficio. Sí, lo sé. Si era mi primo. Buena gente. Tu primo está en buenas manos. No te preocupes. Oye, hay muchísimo ciervo, ¿no? O es una invención mía. Estoy viendo como muchísimos ciervos todo el rato. Siempre hay como cuatro o cinco juntos. A lo mejor es que antes no había tanto animal. No lo recuerdo, no me acuerdo bien. Pero a lo mejor antes no había tanto animal y dijeron que no había animales. Toma. Siete tazas. Os vais a hartar de ver ciervos. Comida hay. Desde luego. Ah, pobre tu primo, tío. Lo que no sé si es la comida que él elegiría. Era peor, Melonera Político. En un futuro le meterán mejoras al cacharro este. Como por ejemplo un botiquín. Un botiquín. O un espacio de inventario, ¿no? Porque en este juego no te hace falta espacio de inventario del todo, ¿no? Puedes llevar muchas cosas en la mochila, no es necesario. Pero un punto de guardado podría estar bien. No sé cómo podrían hacerlo para meter un punto de guardado en el carrito, pero eso también estaría guapo. Que aprieta el shift. Funciona el shift. Puede ser, ¿eh? Ah, lo pruebo hasta arriba, a ver. Pero esto no, ¿no? Eso es del Seven Days. No tengo ya la sensación de que acelere más. No sé. Quiero imaginar que sí, pero creo que no. ¡No! No le he dado. Vale. Fíjate. Cómo lo tiene todo perfect, ¿eh? Ah, falta un tronco. Skelvin. Día de atigazos. Instantáneamente. Me quiero hacer unas escaleras para esa... Para esta entrada. Está muy feo como está ahora mismo. Consigue otro carrito y hacer la Kelvin y hacer carreras. Estaría todo guapo, ¿eh? ¡Ese Kelvin! ¡Qué bien me cae este pavo, tío! Ya la tienes hecha, ¿no? Ah, no. No. Faltan dos troncos, Kelvin. Uno y dos. Hostia, tío, ¿eh? Venga, algo habrá que hacer, macho. A ver. Consigue... Palos. Y llena el recipiente. Kelvin no trabaja. No, no, no. Está de baguerío total, ¿eh? Estos troncos los dejé yo aquí ayer. Que lo sé yo, que lo hice. A los King John Un. Si no trabaja, golpe de remo. Sí, sí. Vamos, yo los diez laterazos se los tengo apuntados, ¿eh? No se va a librar. Senonete, ¿qué tal, tío? Bienvenido. Muy buenas. ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? Se ha colocado al final, ¿no? Le ha dado un bug raro. No lo he entendido muy bien, la verdad. Ah, espera. Que a lo mejor lo puedo poner directamente. ¡Claro, amigo! Qué bueno esto. Qué bueno esto. Qué maravilla. Y yo esforzándome. Muy bien, ¿no? Creo que falta uno por poner. No, no, realmente no. No, y está muy guapa la entrada ahora mismo. Ya está molando la casa a tope. Vamos a reguardar. Y tengo que mirar la hora que es, por cierto. Ah, son las 12.45. Es muy buena ahora. Vale, 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 perfecto. ¿Cómo va la comida aquí arriba? Porque esto no creo que se haya secado todavía, ¿no? No. ¡Oh, está sangrando y todo! Esto no lo he visto yo sangrar nunca. Vale. Está guay esto de que sangre. Porque, claro, tiene sentido. Está a cierto punto, evidentemente. Porque esto no debería estar sangrando toda la vida. Pero, claro, es muy, muy útil para saber si está seco o no. Porque si sangra, pues, evidentemente seco no está. Vale. Pues entonces habrá que comerse otra cosa. Cómete una mierda de estas. Debe de esto. Hazte un par de monotopes. Mira el melón, que estoy en una rampa para cuando se rompan las piernas para tener un acceso para Kelvin en un futuro. Que mala gente eres, eh. De verdad. No era eso. El sitio al que vamos es aquel de azul, ¿verdad? Sí. Hay que bajar. Izquierda, izquierda a la segunda. Y seguir de frente. Vale. Las pieles no hace falta secarlas, ¿verdad? Eso con tenerlo en el inventario ya estaría. Alguien se ha chocado. Pobrecito. Está guapa la conducción. Es que hay momentos en los que parece que vas derrapando, pero en plan guay. O sea, como si fuera esto el World Rally, eh. Mola mucho. Sobre todo en espacios amplios. Porque, claro, tienes la seguridad de que no te vas a estrellar contra nada. No sé, eh. Lo del shift, tío, yo no lo veo claro, eh. No sé si funciona. Imagino que sí, pero no lo noto tanto como quizá debería. Que lo voy pulsando todo el rato y no... Sí, porque los latigazos son salvables. Pero no tener rampa para acceso de Minus Wallet no se puede. Yo creo que esto se va a quedar aquí aparcado. Así en la... Ey, que le he puesto el espacio, eh. ¿A dónde vas? Claro, loco. Quédate todo parado. Vale. Vamos para allá. Ya te darás cuenta si anda lo del shift. Ya que te dura la mitad la carga de la tablet. De la... De la batet. Vale, 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 vale. O sea, que tengo que andar al loro. Ok. Sí, pues como no noto, no lo voy a pulsar. ¿Para qué? Que seguramente llegue antes y tal, pero como no noto, tío, al final es una cosa muy... Muy disugestiva, ¿no? No puedes cargar más baterías de carro de golf. O sea, que si se me cava la batería la puedo cambiar. ¿Puedo mejorar una batería para que sea mejor? Ponte esto. Vale, y la veo directamente. Además no tiene batería. Me encanta esto. Esto es la polla, eh. Nos ha tocado la mejor herramienta del juego. Una linterna gratis. Vale. Vamos a rellenar esto. 600. Tiene que haber algo más por aquí. Dámelo todo, papi. A ver. Más. 850. No, no da todavía. Flechitas. Guardamos. Y vamos a ver si la tarjeta funciona, tío. No, no. No la puedes cambiar. Solo tienes que dejar que se cargue por el sol. Vale. Vale, 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 vale. ¿Podremos? Tío, estábamos mucho más cerca de otro sitio y no me he dado cuenta del búnker que está al lado del pavo que hemos desenterrado. Ea, se pudo. Es el que tiene chepa, se pudo. Por eso en invierno no funciona el caddy, ya que por la nieve no carga la batería. No me jodas. Me voy a pasar el invierno durmiendo como los osos, chaval. Este ha muerto de agotamiento. ¡Uy! Ahí hay un fulano. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué mal eso, eh! ¿Qué hace? Está sobando. Y el otro está haciendo parkour. Y allí hay un peligroso. Hay un problemazo ahí atrás. Y ojo con ver algo en el negocio. Que te joden por el derecho de otro. ¿Cómo? Yo creo que lo voy a reventar ya, este. ¡Grande! ¡Ey! ¿Y esa pelota por qué se mueve? No entiendo. ¡Oh! Viene aquí el fulanillo este. A ver, viene. Fíjate. ¡Hostia! Es que son dos. No lo he visto al segundo. Vámonos. No me apetece morir. No me he hecho armadura ni nada. No pensé que fuera... A ser lo de siempre. Joder. Qué mal día, tío. A ver, un momento. No tengo cuerdas. Es lo malo. Es que no tengo cuerdas. No podía haberme hecho nada. Y las cuerdas no se pueden fabricar, ¿verdad? Perdón. Puto clófer, tío. Te voy a... Te voy a restringirlo de la voz, eh. Que me la lías. ¡Ah! He matado a este también. ¡Qué suerte! Ahí el borracho. Cómo se juega la vida con el Drácula, eh. Todo está allí. Vale, vale, vale. No estaba viendo. Ahí hay otro, pero no es como este. Hay bastantes más que la última vez que jugamos. En la boca. Es lo único que tiene. Telo radio en el negocio para el... Sí, pero no tiene... Ah, pero te refieres fuera del juego, ¿no? O sea, no te refieres en el juego ni nada de eso. Ya se cansará de correr. ¿O no? ¡Cánsate! ¡Abre! Ah, ¿cómo? ¿Otro más? Pero bueno. Lleva dos. Lleva dos en todo el pecho, eh. A este... A lo mejor este ha sido un desperdicio, eh. Mejor el hacha. Son dos y hachazo, ¿verdad? Ah, vale. Ya estaba oyéndolo, pero no sabía dónde estaba. Mira dónde está, tío. Y apaga el fuego el fulano, eh. Claro. ¿Qué sentido? No. En un negocio normal. Claro, sí, sí. Que tú en un bar, por ejemplo, pones música en la radio y... Bueno, a ver, en la radio no lo sé. Pero si la pones en un disco te van a crujir si te quieren buscar. Estábamos poniendo la armadura. Esto. Va, esto que coño es. Ah, la piel de Bambi. Ok. Voy a ponerme la pistola. Que tiene un poquito de luz. No es mucho, pero es mejor y es gratis. Evidentemente con la linterna se va a ver 200 veces más, eh. Tiene cuidado, no... La autoria os la voy a poner. No puedo acceder a esto. Sí. No parece que haya gran cosa. A ver. Estas movidas son una cosa... Son... Lo que te... Son cámaras de aislamiento, ¿no? Algo así. Eso debe ser una bicha de la hostia. Onda, mira. Paco, ven aquí. No, no es Paco, no es Paco. Ven a la señora Francisca. Uno. Dos, tres. Dos tiros de escopeta. La radio te da placa para hacer bombas. Sí, pero placas tengo, ¿no? Sí. Bueno, tengo... Lo que me falta son monedas, tío. Bueno, he pillado. No sé cuántas he pillado, pero he pillado. Va, no he pillado ninguna, tío. Cago en diez. Parece mentira, eh. Que lo que me falta es lo más barato. En principio, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco. Hostia, qué susto me has dado tú. No puede pasar. Se aguanta bien, ¿eh? Vale. Cuidado porque este sí... Este pasa. Este cabrón pasa. Lleva uno ya, ¿eh? Segundo tiro de escopeta. A lo mejor es que quedará en la cabeza que no parece que tener. Adiós. Tío, aguanta bien, ¿eh? No sé qué escopeta tienes tú. Yo me he quedado sin balas ya. A ver. Muerto. A ese... A este en las piernas. A ese... Paliki. Paliki Liki. Qué guapo el nombre. A este dices en las piernas, ¿no? Vale, 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 vale. A ver si me acuerdo. Perdón, vale, gracias. Ya no tengo más balas. Estoy intentando recarmar y no puedo. A lo mejor ya lo he hecho. Creo que aquí hacía faltado otra tarjeta, ¿verdad? Ribbons. Cierra, por favor. Por favor. Se la pela, ¿eh? Le das a la G, cambias de arma, se la pela. No tendréis monedas, ¿verdad? No. Aquí todo el mundo paga con tarjeta. O con el QR. Ese QR en la muñeca. Me resulta extraño que no... Que no haya peña, tío. Que no haya enemigos. Hay peña ahí, muerta. Pero hay peña ahí. Pero me resulta muy raro que no haya enemigos. Y no sé por qué es. La verdad. Porque hay agua. Y se mueren con el agua. Puede ser. Ahora vamos por allá. No sé si se puede entrar. Imagino que sí. Pero puede ser la que... Puede ser la tarjeta que necesitábamos. A ver esto. ¡Oh, es verdad! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! Vivir de la música, ¿eh? Este se la ha comido, literalmente. Madre mía, pues... A ver, una nota para todos los empleados. Tiene la tarjeta de comunicación. Tiene la tarjeta de comunicación. Tiene la tarjeta de comunicación. Vale, el señor Puffton este quiere que todo sea... Todo sea... Vale, imprimido. Nadie deja el link de capis en el comunicación. Vale, o sea que... Vale, perfecto. No. El tío no le gusta mucho el digital, parece ser. Fuera. Fuera. Ah. El disco, ¿no? Pidazos retretes. Las cámaras de vacío. Hostia, qué asco, ¿eh? Aquí hay más sangre todavía. Un montón de pasta. Y un... Uy, chaval, un maletín. Esto es la sala VIP, ¿no? Sala pep. Sala pep pep. Vámonos, monedas. Esta es la zona de los pobres. Más monedas. A ver, nos vamos a hacer ahora mismo el... ¡Oh! ¡Ea! Y ahora... Ah, sí. Como herramienta de verdad. A ver si funciona, ¿no? ¿Cuánto tiene esto de daño? Porque el hacha que estamos utilizando tiene un daño contundente de la mitad y una defensa bastante alta. Y luego tiene muy poca velocidad. Y la... Bueno, no sé dónde está la verdad. Está al otro lado a lo mejor. Aquí. Esto da, claro, muy poco daño, pero tiene más velocidad. Muy, muy poco daño. Ahí tiene poca defensa. Esto es una locura de arma. Esto no lo podemos utilizar. Esto va a ser solo para las risas. Más moneditas. Mira, ya que las tenemos, nos fabricamos una bomba, tíos. ¿Os parece? Uy, mogollón de monedas. Ponlas todas. Ponlas todas. Ponlo todo, ponlo todo, ponlo todo. Papapapá. Uno. Dos. Y tres. Ya está. Uy, ah, no. Sí, sí, las tiene agarradas bien. Pensé que estaba ahí medio bugueado. Hostia, ¿qué hacemos? Entramos... Vamos a echar un vistazo primero, ¿no? Antes de entrar en ninguna sala ni nada. Las pastillazas, claro que sí. ¿Un mapa de un montón de puntos? Hostia, ¿y todo esto? Ahí está un aeropuerto. O un avión estrellado. Que te todo sabe. ¿Un campo de golf? Pero esto es una propuesta, ¿no? Claro. Welcome to Hollow Springs. Tiene pinta de esto de ser una propuesta más que ser así la isla. Vamos, como salgo un bicho ahora mismo que voy todo tranquilo porque parece que no hay nadie. Me voy a llevar el susto de mi vida. ¡Hola! ¿Qué ha pasado aquí? Otra tarjeta. La tarjeta morada. Yeah. Hostia. Bueno, este al menos no soltó la copa, ¿eh? Anda que no hay de esos, ¿eh? En los bares que se van a matar. No a hostias, pero... O también. Pero lo que no se cae es la bebida. Eso seguro que sobrevive. El tío podrá partirse el cuello. Pero la bebida... Tranquilo que no se le cae un hielo. Pero vamos aquí, ¿no? A ver qué tal. Mmm, qué buen sitio, chaval. Hay una cosa que no hemos hecho. Me acabo de dar cuenta, tío. En el búnker hay un ordenador que no hemos tocado. Uno como este. Sí, sí. En el búnker en el que hemos ido, que... Sí, tenemos que volver. A ver. No veo nada. Tengo conexión. Vale, el... A ver, retensa, retensa. Bueno. La verdad es que estas movidas te cuentan unas cosas que tenemos igual. Nueva ubicación de búnker de mantenimiento B. El riel de la escopeta. Más drogas. Para la impresora, bien. Se acerca el trineo. Abrimos. Munición de fusil. Fusil. Y ya está, ¿no? Ya no tenemos nada más. Vale, perfecto. Espera. Vamos a montar el riel de la escopeta. E intento ponerle quizá el láser, a lo mejor. A ver cómo queda. Es que está arriba ya. Ah, no, no. Está en el lateral. Entonces está perfecto. Claro. Sí, sí. Ahora está perfecto. Ahora está perfecto. Bueno, bueno. Pues venga. Apágate... No, la luz. No, no. Había una puerta. ¿Dónde era la puerta esa que estaba? Aparte de esta. Estaba más para atrás, puede ser. Sube. Está molestando. ¿Qué escalón te está molestando? Ahora. Aquí. Vale, 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 vale. Guarda esto. Aquí hay unos cuantos problemas, ¿eh? Voy a comer y beber. Me va a venir bien. Para que no me piñe con la estamina baja. Dios, se lo ha comido como muy de gordo, ¿eh? Yo sé que esto es una mierda, pero puede ser muy divertido también. ¡Hola! ¿Quieres probar un instrumento nuevo? No le duele, ¿eh? Hostia, son tres. Vale, cambiamos. No llego, tío. Súper cortita, ¿eh? Claro, fíjate. Este es el que le hemos apalizado tanto y casi no le ha dolido. Sí, ahí le ha picado un poco, ¿eh? Vale, tampoco me tienen que rodear. No es muy buena idea. Que te veo, ¿eh? Que te veo detrás. ¡Oh! ¡Te ha volado un brazo, loco! Es que no he visto bien la animación, pero aún así le ha volado el brazo. Vale, no está muerto, ¿no? No. Sí. Lo estaba. Vale, guay. Perfect, ¿eh? Combate perfect. No me lo esperaba. No parece que haya mucho loot. Vamos a acercarnos ya al final del pasillo. No te has recogido. Doris, ¿tienes tiempo para un buen drink? ¿Tienes tiempo para un buen drink? ¿Cómo? ¿Perdona? Ed's ha tenido un... Esos sueños sobre... Keeps in the bathroom, perdona. Esa no sé qué quiere decirme con eso. Ireland need a... Una... Hostia, no, no. Es que... Es que Ed's tiene unos sueños un poco extraños, ¿eh? Es mejor que te tomes una con algo y ya está. A ver. Esto es un sitio peligroso. Casi. Ah, mira. Los números para prenderte... Una... O para descifrar una contraseña, ¿no? Sí, sí, sí. Lo guardamos. Menos mal que lo he guardado. Hostia, qué susto me has dado. Pensé que no me habías visto del todo, pero sí. No hay nada interesante por aquí. Ah, por aquí. Ahí, bebés. Ahí, bebés. Niño. Muere. ¡Oh! ¡Motosierra! No parece que la tuviera clavada, ¿verdad? Estaba como apoyado en ella, más que nada. Qué raro. Vienes a probar la motosierra, ¿eh? Dos. Tres. ¡Motosierra! No. No. Es que a Mele me gana con todas. No me extraña. ¿Qué hace? ¿Qué te estás comiendo un bebé? ¡Qué asco, tío! ¿Cómo eres tan cerrado? Yo no sé si aquí me va a pillar. Creo que no. No debería. Puto asco, ¿no? Lo de comerse el bebé, tío. Uno, dos. Uno, dos, 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 dos. ¿Qué? No lo he entendido ¿Por qué no lo entiendo? ¿Qué ha pasado? Esa Julie ¿Qué ha pasado? No lo he prendido No sé, no he entendido Se lo he tirado ahí Porque ahí tiene pinta De que no Claro De que no le iba a apagar el fuego Ah Vale, vale, vale Es claro Sí, hostia Es que ha sido como El chista adivinanza, ¿eh? Vale, vale Te perdemos, Melón Te perdemos Sí, sí, ¿eh? No, no lo había visto Nada claro, ¿eh? Claro, claro Es que comerse un rollo De película, cierto Es mucho peor que el libro Te estás metiendo De todo el plástico No lo estaba entendiendo Nada, ¿eh? Pero nada Estaba muy metido En la partida, a lo mejor Ya, ¿eh? Sí, es cierto Que tener que explicar Un chiste malo Es lo último Sí Sí, sí Se le acabó, sí Esto sí tiene pinta De ser peligrosillo Su colega Tiene una mano pocha Tiene una mano pocha Vamos para allá, ¿no? Se ha matado a estos De pelada, chaval ¿Qué arma llevas? Dámela Oh Ah, vale, vale Se puede pasar Sí, sí What? Ay, bebés Hijo de puta Me caeis fatal Hacéis muy poco daño Pero molestáis mogollón ¿Por dónde se va? Claro, se pregunta Antes de matar Si no, no te pueden No te pueden contestar Al menos no sin una guija Tenía un brazo Que parecía Un pan de pueblo Totalmente Joder Sí, sí, ¿eh? De los que pides Para cuando viene la familia De kilo y medio Bueno, nos hemos dado La vuelta en círculo O sea, que por aquí no es Es Por ahí a la derecha Sí, por aquí Ha estado muy buena esa, Julie Además, pan de pueblo Pero sin hornear Está solo la masa Estoy como medio amorfo Vamos a hacer la Lo que siempre tengo que hacer Pero luego se me olvida Que es un bivac Andy, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo? Esta es una de misión o algo Y entonces no se puede construir Puede ser Aquí tiene pinta de no caber Vaya mierda, ¿eh? A lo mejor Por ahí es lo que os digo, ¿no? Que es una zona de misión Y entonces no No tienes oportunidad Sí, aquí Aquí sí parece que sí puedo Vale, vale Pues ahí mismo Si la cosa es guardar, ¿no? No vamos a hacer ninguna otra cosa Porque ya sabéis que como no guardes Te la has liado Como te maten Se acabó la partida Te toca empezar desde un cargado Vale Tómate una ketamina Come Ahí está Atún y agua, ¿eh? ¿Para qué? Este inventario sí que mola Sí, sí, sí Esto es la hostia Esto puede ser una de las mejores Mira el láser, tío Mira el láser de la escopeta Se ve a través de la caja ¡Ja, ja! ¡Qué mal! Míralo, ¿eh? Ahí está Hostia Pero sí, sí Es una muy buena idea El inventario del The Forest Siempre ha sido muy bueno El sonar The Forest Muy, muy buena idea Muy buena idea Y en este la han triunfado Es que la han puesto hasta RGB Es que es maravilloso Yo no recuerdo que se viera el láser En la... En el juego anterior Vamos En la versión anterior al juego No, no recuerdo yo que se viera Puede ser que sí Pero creo que eso es nuevo Ah, ya he guardado para nada Puede ser, ¿eh? Sí Efectivo y Wonder He guardado para nada Bueno No pasa nada Mira que mago el bichillo Y para correr después, ¿eh? ¡Corre! Vale ¿Dónde estamos? Hemos dejado a Kelvin al lado del coche Parece ser Ahora vamos a buscarle Tenemos un búnker Vamos, tenemos nuestra casa El búnker ahí Perfecto Pues yo creo que sería un buen momento Para ir para casa Vamos a pillar un par de palos Que he visto por aquí Que me han llamado la atención Y... Acercame un momento el mapa En aquella dirección Voy a sacar la linterna Pues no es una mierda Hola Kelvin Se te ve de lejos, tío Con la lucecita esa ¿Cómo te pillen? Pues sí Chinchera mente Chinchera mente Chinchera mente Otro palo Otro palo O sea que ya he llenado de troncos Otra vez todo, ¿no? Supongo Supongo Vale Hay que irse Hay que irse a casa Y luego quiero pasar por el búnker Que se me ha olvidado entrar Que es el de la comida Que ese sí que quiero yo mirar a ver Que hay detrás de la puerta número 3 Adiós Kelvin Me suena más raro el nombre de Kelvin, tío Supongo que estoy un poco acostumbrado Y estoy bastante más acostumbrado a Kevin Entonces me sale fácil decir Kevin Pero Kelvin Tengo que esforzarme un montón Porque me recuerda Estudiar física No veo nada Lo tengo muy mal enfocada la cámara Llámalo Celsius Estaría bien, ¿verdad? O Fahrenheit El Fahrenheit Pues el primo del Fari El Fahrenheit De toda la vida Oh, bro Ey, ¿qué pasa, bro? No, porque no es mi bro Es mi... Es Miss Clay Mi bro trabaja tanto como yo Poco Joder Que sí, que sí Que verás, Juli Es que es increíble Cómo trabaja el tío este Es que no tengo ni que darle a comer Es lo mejor que me ha pasado en la vida Perdona Perdona Llámalo número uno Hostia, ¿eh? Ja, ja, ja Qué bruto eso, chaval Vale Aparcado Vale Pues vamos a guardar Sí Loco ¿Y la puerta? Qué puerta, tío Kelvin no duerme Que vigile Kelvin, ¿dónde estás? Está Kelvin, tío Sí, dice que está aquí ¿Dónde está Kelvin? ¡Oh! Estaba sobando en el suelo Pobrecito, tío Me ha dado toda la pena, ¿eh? Ya te harás una cama Cuando tengas derechos A ver A ver Busca Busca troncos Y llena el recipiente Dios mío Ja, ja, ja Así está de pálido Ja, ja, ja 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 Tú mira qué tronque de palitos ha traído el fulano, ¿eh? Qué poca vergüenza Pisándote la hierba Ja, ja, ja Con su cara Ja, 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 ja Oh, me ha dado penitas Mira, ya tengo la carne aquí seca, tío Cómo se nota, ¿eh? Come, cómete una A ver, qué da Pues no da mucho, la verdad Debería hacerme dos secaderos, ¿eh? Y además me quita un mogollón de agua Hay que empezar a pensar en lo del agua, tío Tener agua para poder recogerla de la lluvia Que yo no sé si con todo lo que llueve vamos a tenerla nunca Pero bueno También es verdad que botes de estos y por todas partes Entonces muchas veces no lo necesitamos Nos llenamos casi a tope Esa carne tiene más mala pinta que la carne de Mairena Que la carne de Mairena Caparazón de tortugas Recoge agua Sí, sí, sí Sé que es con el caparazón de tortuga Tenemos que acercarnos a la playa entonces, ¿no? Para pillar un caparazón de tortuga de estos A ver si... Un momento Es que le doy al botón que no es, tío A ver, sácate la pelea Mira, como me quiero ir al... Al bunkersito Ese de ahí Podríamos luego bajarnos a la playa Que hay un camino directo Entonces vámonos al búnker Y luego nos vamos a la playa E intentamos hacer las dos... Las dos cosas ¡Dale, loco! ¡Dale! Oye, no os ha hablado ni las orejas Eres un marrano Vamos a hacer una cosa Ya que tengo palos de sobra Vamos a hacernos otro almacén de troncos Para que el tipo se esfuerce al máximo Y me llene otro almacén más ¡Uh! ¿Qué pasó ahí? Se me parece ir aquí Gracias por el follow, tío Eh... Almacén Almacén Ah, no, no, no Para acá Almacén de... Ah, no, que es de huesos, es verdad Ahí está Almacén de grande Grande de troncos 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 Esto estaría... Ahí, ¿no? Pegadito Muy bien, ¿cuántos son? Cuarenta O sea, uno de estos completo Vale, vale, vale Me queda uno Claro que tenía yo troncos en el... O palos, vamos En el inventario Bueno, pues nada, Kelvin Tienes trabajo, ¿eh? Tienes trabajo Te vas a pelar el bosque entero Va a aparecer esto al Amazonas Vale, ¿cuántos palos me llevo yo encima? Hostia, el tronco está un poco en el medio, ¿no? Cinco, está bien Suficiente Pero guarda las latas vacías Y no mates a tortugas Ya, pero guardar una lata Yuli, ¿dónde guardo una lata? A ver, guarda Vámonos Mucho mejor matar tortugas Con el caddy Uy, no te cruces, por favor No te cruces, por favor No, no es por aquí No, no es por aquí, ¿verdad? Hostias Mato unas cuentas Hago un asesino matemático Hago no O sea, hago sí Hago un asesinato No un asesino Dios mío Hostia, pero ruedas como O sea, caparazones como ruedas Es muy loco eso Es de los pica piedra Esa mierda Qué poco amor por los animales Sí, hombre Muchísimo amor por los animales Sobre todo cuando están bien calentitos En el plato Podemos no parar, ¿eh? Tu dislexia Hoy me he leído un artículo Sobre dislexia, tío Es una movida jodida, ¿eh? Es una movida complicada Y te pasa sobre... Hombre, te dura toda la vida A no ser que lo rectifiques Que tengas estrategias pronto Pero te puede durar toda la vida, ¿eh? Vamos, que te dura toda la vida Y que te la puedes liar muy gorda Desde pequeño Eh, helicóptero Nos vienen a avisar Os avisar, a avistar Nos bajamos del caballi Yo no tengo coche ¿Cómo? Yo tengo seis tortugas Y te mataría si las tocas ¿Cómo? Con la Instagram no funciona No uso redes sociales, en realidad O sea, yo os recomiendo que... Que vayáis a Discord, tío A ver, me dan más problemas que soluciones Me intentaron robar la cuenta de Facebook Y me dijeron que tenía que pagar No sé si mil cuatrocientos pavos Muy buena suerte con eso Y... Y nada Como me dan más problemas que soluciones Eh, al final lo... No lo quité, pero no... No lo uso nada Vale Melones pochos Luego te lloro Pero te mato Sí, sí, luego te sientes mal Pero primero te mueres por todas Yo con mis animales también, ¿eh? Que a mí mis animales me encantan Ya lo sabéis Que tengo un perro y tres gatos Que se llevan de maravilla Y si le toses cerca a mi perro puedes morir No es una broma No sé si eres el primero que pasa miedo Bueno, pues aquí tenemos comida, ¿eh? Comida de la... Bueno, de la buena Ojalá de la buena Ojalá A mí también me encantan los animales A la sartén están que te mueres ¿Qué podremos encontrar en la puerta número 3? Habíamos dicho, ¿verdad? Eh, lo que sí podemos encontrar es... Piñatas Ah, ya no dan Es como si como los contenedores Ah, sí, sí dan, sí Tiki, tiki, tín Moneditas No hay nada Luego ya te comas Aquí Y aquí Aquí Eso es lo que... Ostras Carne normal Barritas energéticas Lo que no hay es comida militar, ¿no? Bueno Ah, mira Aquí hay más Cereales Todavía no me he comido una sola caja de cereales, ¿verdad? Esto cómetelo Los pirotitos Vamos A ver si se puede entrar Ah, y me acuerdo de esto Estaba aquí la ballesta Quiero recordar que sí Fíjate Todo el cultivo heteropónico, ¿eh? Bebés Otra vez bebés Qué pesados son los bebés Coño Están aquí los tres sobrinos de la ley Ah, no, no Hay cinco Hostia, tío A ver Un muerto Mira la ballesta Ya, pero no tengo... Sí, pero el melón sí Porque aquí en el chat tiene montado un buen zoo Mezcla energética Me ha recogido ¿No tengo virotes? Ah, ya tengo uno cargado Vale Es raro, ¿eh? Yo puedo lanzarla que se quede pinchada ahí Y luego recogerlo, ¿no? Lo pierdo para siempre Oh Voy a mierda esto Claro, pero voy en sigilo Matará bastante No lo sé cuánto, pero matará bastante ¿Dónde está? No Aquí está la ballesta No dice cuánto daño hace Las armas de fuego no dicen cuánto daño hacen Pues no estaría de más tampoco Joder Muchas gracias Se han reventado unos a otros Lo que no tengo muy claro es por qué Fíjate Fíjate este ¿Cómo está? Ya me sobran los virotes Mierda Oh, qué susto me has dado Me cago en la puta Qué susto me ha dado Soy vegano pasivo Ellos se comen la hierba Y yo me los como a ellos ¡Eso, chico! Es buena esa Una Hostias Sale como los miuras ¡Ey! Te he apuntado justo a la cara Como tienes la flecha ahí abajo Dos Se supone que las ballestas Son de las armas más fuertes Que hay en muchos juegos No sé por qué Pero lo es Casi Sí puedo recogerla Vale Pero tienes que estar lejos De acuerdo, de acuerdo Ay, cómo corres A pesar de ahí tú eres, majo Párate ya Uy, uy Quieto, quieto No te enfades Espérate porque como hay otro por aquí Lleva tres ya, eh Lo mismo lo convertimos en un cuerpo spin Y no, no ¡Uh, uh, uh! Xenon se nos muere Hijo puta, tío Mira cómo va Mira cómo va Pero, tío Pareces un niño jugando al Modern Warfare Con siete Red Bulls La cara Pero, qué cara Sí, hombre Es que tiene como una especie de cabeza rara, tío Ahí, pero no, no hay cara Bueno, podemos recuperar todas las flechas Esto es una maravilla de arma, eh De hecho, me ha sobrado una No entiendo por qué me ha sobrado una Ah, porque no he recargado Espérate, verás Claro, claro Vale, tiene todo el sentido del mundo Canibal Ja, ja Canibal McQueen Ja, ja Mierda, he estado peleando con la linterna puesta todo el rato Vaya pérdida de materiales, eh Baterías 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 Nah, no se ve nada, putela Saca la linterna Uy, allí morimos, eh Eso está electrificado todo ¿Qué ha pasado? Dale a las piernas Ay, las piernas Gracias, tío Muy tarde Yo es que siempre lo leo muy tarde Se me va la olla Vale, a ver si Intento acuérdame para la próxima Mira que me lo ha recordado, eh Que no hay remedio, tío Simplemente lee Sí, ya, ya, ya Sí, es que Pues eso Me quedo ahí en bicho al combate También Lógicamente Aquí no había una zona En la que te tenías que sumergir Y ahora ya no Puede ser Es que no No me suena Que esto fuera todo el rato Tan Tan asequible, ¿no? Solo nadar y ya está Uy, uy, uy Esta es la sala, eh Esta es la sala Nosotros Melón Con la W te mueves Melón Pues nos hemos pasado el juego ¿Qué decíais? Vale, esto me lo llevo Tarjeta amarilla A la siguiente expulsión, eh Oh, mira, 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 mira Dale para atrás Sí, esto te voy a decir Dale para atrás Son gente normal, ¿no? Son gente normal Y de repente Se les va a la olla Y se convierten Por generación espontánea Pero ¿a qué movida es esta? Ha sido generación espontánea O sea, que no En plan, plup Y ya está Como el agua cuando se convierte en hielo ¿Esto qué es? A ver Janju Alguien necesita Contactar con Con Pulto A ver Necesito que Ponemos un hacha Y vamos a ver Esta nueva ubicación En el mapa Búnker residencial ¿Esto qué es? Vale, que es donde han llegado los botes O sea, que hay material en los botes Supongo, ¿no? Y está justo a los extremos de la isla Al norte y al sur Una zona donde No, bueno Nosotros que estamos Os iba a señalar en la pantalla Para que lo vierais Estamos justo al oeste Estamos ahora mismo O sea, que no Pero bueno Como esto se queda guardado No hay problema Vaya fiesta, ¿eh? Y la ropa Fue un mago Sí, tío Yo no sé qué coño ha pasado ahí Pero ha sido muy extraño todo Por cierto Me voy a cambiar la escopeta de sitio Vamos a Claro, no puedo abrir el inventario aquí Tiene sentido Lo abro aquí en esta En esta zona Vale La escopeta está en el ninguno Y esto tampoco Esto lo vamos a poner en el 8 entonces No, pero yo no quería llegar hasta aquí Esto Yo recuerdo que esto era el final Yo recuerdo que esto era el final, tío Yo no quiero hacer el final ya del juego He llegado como muy rápido al final Si es que lo es, ¿no? No es La puta madre Eso no es el final Ah, guay Solo es el combate, ¿no? Es que me recuerdo haberme pegado aquí con dos personas Ah, pero esto es diferente Bastante diferente, de hecho Y me deja Quito tirado Venga, hasta luego Creo que no le he dado ¡Ay! ¡Qué susto, Pazton, tú! En la boca Se piró ¡Mierda! ¡Ay, se agachó! ¡Hola! Me llevo las... No Me he intentado llevar las flechas Pero no ha sido buena idea, la verdad Coño Es que te destrozan, ¿eh? ¿Otra? Cuando intentas sprintar a veces he quedado pillado el personaje ¡Hola, hola! ¡Qué hostias! Yo creo que voy a empezar a lanzar monotobes A lo loco, ¿eh? No tengo No tengo, tío Pues... Sí ¡Uf! Claro, ¿cómo hago yo esto para lanzárselo? Y que afecte a varios Que era mi idea No puedo, ¿no? A ver con esto A ver, a lo mejor con esto es más fácil Porque la puedo retener en la mano un rato Hay dos enemigos Es ahí, pero ya Vale, 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 vale Vamos a ver si puedo intentar De alguna manera reunirlos No puedo saltar en la otra dirección Le he liado Pensé que sí El pavo ha muerto Puta madre Me queda esta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Para qué te paras? No entiendo por qué te has parado ¿Qué coño haces? ¿Qué coño se me para el personaje? Tómate esto Y nos vamos a quedar relajados Aquí en la mantita En lo que te sube la vida Vamos a beber un poco Vamos a comernos unos taquitos De estos para rellenar Vale Y como... Bueno, a lo mejor tenemos Una armadurita por aquí Cuerda no tengo Hace mucho que no encuentro cuerda Cuando sacaron el juego No te enterabas ni de la historia Era todo súper raro Sí ¡Hola! ¡Qué hostia! Pero insta Insta muerte Insta muerte Pum, pam Se acabó Toda la barra, ¿eh? La primera me ha bajado toda la barra Son las redes Corremelo A ver dónde estoy ahora Ah, y ya sé dónde estoy Donde las piñatas, tío Sí, era muy raro Lo de cuando sacaron el juego Era todo muy extraño, es cierto Vale Bueno, claro No necesito comer Sí, curarme Pero no comer Vale, eso sí, paseazo Pero... Que han mejorado algo Desde que lo sacaron Han metido contenido nuevo Bastante contenido Bueno, bastante Bueno, en cierta medida Contenido nuevo Y... Y sí El rendimiento sí que ha cambiado bastante Al menos desde mi punto de vista Pero no mucho más Pero sí, sí Algo sí que han cambiado La historia la han cambiado Hay personajes Hay nuevas cinemáticas Cositas diferentes Pero vamos Era un juego que estaba bastante La historia no Pero lo demás estaba bastante ya hecho Y luego es que han ido metiendo cosas Entonces al final No te queda tanto para meter A no sé qué sé Hay construcciones y cosas así Que eso No lo habían hecho Pero bueno Es que salió Al menos visualmente Era lo mismo que ahora Entonces no se nota Si lo has jugado, sí Pero si no, no Vale Eh... Vente para acá Como sé que Probablemente muera otra vez Porque no tengo protecciones Voy a ver si puedo O hacerme un B-back aquí O algo A ver Voy a esto Así para allá Voy a ver Cuatro balas, ¿no? Nada más llegar Ah, no, que esto no es a la izquierda Es a la derecha Coño, qué susto me has dado Uy, qué hijoputa este Asoma, asoma Uy, mira una Y la última A lo mejor no ¿Cuántas balas tengo? No sobran las balas Uy, no, no tenía balas Ya no tenía Ya no tenía A ver Vamos a coger la pistolita Un rato Uy, está muy cerca, eh No le he dado O sí Esa Mierda Mierda Es que claro Le quiero dar en la cara Pero la cara es difícil Evidentemente Anao Ese vikingo ¿Qué tal, tío? Muy buenas Vamos a meterle con la ballesta Que todo pica, de verdad Ahí está No, si la ballesta no falla También es verdad Que se ha llevado unas hostias Por todas partes, eh O sea, se ha llevado escopetazos Se ha llevado flechazos De todo Vamos a intentar quitarle la piel A la cerda esta Supositorio Hostias, chaval De plomo, eh Supositorio de plomo Eso puede ser una frase Para películas de los 80 y 90 Vale ¿Dónde está el pufo este? El tío Joder, qué asco De cosa eres Dame esto Las flechas se recogen muy raras Creo que tienes que En vez de mirar a la flecha Tienes que mirar al icono De la flecha Es muy raro eso O sea, ha volatilizado el puftón No debería, ¿no? Tenía todas mis flechas Se las ha comido Sí, no está, ¿no? No está, no está Pues ¿Por dónde era? Por el cristal Por el cristal se cayó Un montón de peña No sé si es por aquí Me da todo el miedo, tío Va para allá Tiene que ser, ¿no? Claro, a lo mejor no, eh A lo mejor aquí no hay nada Claro, esto me llevará A la playa Afuera Nos estamos dejando algo Antes de que me vaya Es que yo he echado un ojo Y no parecía haber nada Pero a veces se queda Es un objeto que no se ve claramente Porque es una hoja En una mesa y tal Yo espero no haberme dejado nada Si no, bueno, nos tocó volver No sabía nada tampoco Se ve entre 0 y menos 7 Mierda Sé que estás muy cerca Por eso tengo miedo No le he dado, eh Jureré que sí Pero no le he dado No veo nada, tío No veo Sin luz es imposible ver Y no saca la linterna ahora Anda, que ¿qué le costará Sujetar la linterna con la boca Mientras recarga, eh? ¿Qué le costaría? Pues nada ¿Ya está? Recarga No sé si estás muriendo O te duele la barriga, tío Mierda No, mejor Eso Mejor sal Ah, qué cabrón Sí, sí Hay que mirar al icono, eh Si miras al icono Entonces sí Mierda El agua Salta ¿Te quedaste sin balas en la pistola? No, que va Pero me gusta mucho la ballesta, tío Mira, a ver Miro a la flecha Y no puedo cogerla Pero miro al icono Y entonces sí Es raro Pero bueno Pero bueno Sabiéndolo Ah, tirar de pistola un rato ¿Qué tenemos aquí? La pistola la tenemos metida en algún número En el 9 Está un poco lejos el 9 Pero claro, los molotovs están en el 4 Aunque no tengo molotovs Un tiro y los mata Eso es así No, no los mata Pero los deja jodidísimos Nada, prefiero gastar pilas, tío No veo nada Ah, porque con la pistola Puedes tener ambas manos en la Y no recargas Claro, sí, es verdad Pues sí Entonces ya está Y de todos modos La pistola es que tiene luz O sea, ya tiene internet incorporada La pistola Entonces son todos ventajas La verdad Sequísimo, eh Hay otro No bebé Sino un fulano Para aquí de pie Eh, eh, eh Te veo que te emocionas Quédate ahí un momento No, pero lo de la pistola Ha sido buena, eh Voy a ponerme las armaduras, tío Porque he pelado a una Pero no me la he puesto Dos Ahí está Mira, ves Es la Al final es la pistola La que mantiene la luz También te quitas La Uy, qué susto me ha dado esto Te quitas la linterna De la mano izquierda Es normal Porque si no A ver cómo coño Vas a recargar No puedes meter el cargador Es imposible Lo que yo no sé Es por qué no coges La linterna con la boca Yo lo haría, tío No puedo dejar de ver Voy a morir Vale, me llevo el pedrolo Y quizá me llevo hasta el Cádiz Pues sí Hemos salido de la cueva No Me esperaba que saliéramos de la cueva Pero me esperaba también Más problemas A la hora de salir de la cueva La verdad ¿Dónde teníamos que ir? Que no me acuerdo yo Que era un búnker también En la M Era en la M Era un búnker donde nos hemos metido Y nos quedó un ordenador Por desbloquear una de las ubicaciones Que era el búnker donde estaba la cama El búnker de mantenimiento A Creo que era Y ¿Qué tisoma? Creo que era ese, tío Creo que era ese de ahí arriba Pero bueno Yo quería tortugas Así ¿Qué susto me has dado, Kevin? Compadre Sígueme, anda Ya se ha rellenado los dos Se ha rellenado todo lo de los troncos Va a ser mucho, ¿eh, Kevin? Ey Suprimo, ¿eh? Vámonos Cuidado, Kevin Me cago en la puta, Kevin ¿Estás bien? Tengo que bajar No sé si está bien o no Arriba No os cebéis con Kevin Me cago en la puta Que no os cebéis con Kevin Este no lo he entendido del todo, ¿eh? Ahora ya sí, ¿no? Ya le hemos quitado la gorra Como Dios Kevin, ¿cómo vas, tío? Necesito tus troncos Vale Tengo un montón de ¿Cómo llamarlo? Monederos Que No he abierto, ¿eh? Ya los iré abriendo Cuando me base un poco el inventario Porque como me sobren cosas Las tirará Asumo Lo noto, claro Vale ¿Qué hacemos? ¿Playa o nos vamos? Yo crecí, no Que estamos muy cerca de la playa Como para ignorarla Vamos a la playa Y luego ya Vamos hacia el norte A ver si Ese es el búnker De mantenimiento A ¿Eso qué es? ¿Esto qué coño es? Es gente muerta Pero esto es como muy aleatorio ¿No? You will find meaning in life again Oh, esto es una secta, tío Sí, sí, sí Es una secta Vámonos aquí Playa, playa Tortuga Para el agua Tortuga, playa Sí, nos vamos Nos vamos para la playa Vamos para la playa O algo así No me acuerdo Es lo primero que dije en toda mi vida Que lo sepáis Primicia Yo no empecé hablando Yo empecé cantando Lamentablemente Para el mundo Mierda ¿Y volver? Ah, se puede Vale, vale Esos son Los de Texas Y me mataban Se mataban ellos mismos Ya encontrarás una GoPro Con el vídeo Sí Era así la canción Es lo primero que dije yo En toda mi vida, tío Esa canción Tortuga Pobre de nosotros Coincido Oye, no hay muchas tortugas No Hay ballenas varadas Bueno, ballenas No sé qué coño es esto Un tiburón No sé qué es Pero no Tortugas Es una orca Busca tortugas Timmy Pensé que me estabas señalando Digo, flipo No hay tortugas, tío Eso no es una tortuga Eso es una roca O un tronco No sé qué movida Es esta Un tronco En la roca grande Puede haber En la roca grande O sea, te refieres a ahí De todos modos ya es de noche A lo mejor es que las tortugas No, las tortugas salen de noche ¿Qué coño? Desoban Y a O ponen A Nidan O sea Y luego salen a correr Cago en la puta Las tortugas estas Solo enciende la luz Cuando ya es de noche De noche Vale, vale, vale Y las tortugas Qué susto más Y las tortugas Me imagino que van Están saliendo Y entrando al agua No solo están en una dirección Por saber Porque si están Así puedo estar pendiente De una sola cosa En vez de a siete Te saldrán esos espíritus Por la noche Y me los comeré Yo desayuno espíritus ¿Qué pasa ahora? ¿Qué te pasa? Uh, soy la tortuga Que mataste Jovenja Sí, es que la mala gente De Julie Tiene salidas para todo ¡Hombre! Un refugio Pero no es mío, ¿no? No lo puedo usar No lo puedo usar ¿Por qué no lo puedo usar? Si esto es mío ¿Qué dices? Hostia, mira quién está allí Eh, eh, je Comida Ostras ¡No! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! Claro, es que yo quiero cogerlo Con la mano Pero no puedo Nada ¿Qué tal, tío? Muy buenas noches El karma Esa ¿A dónde vas? Jimmy, te has asustado Que lo sepas Fuera de aquí Por cierto Lo del Discord El link que te han pasado Es que le han hackeado La cuenta del Discord Ahora mismo Ahora mismo A un colega mío Le ha pasado igual Que me mandó El mismo link Y esa especie de mascota Que te va siguiendo ¡Ja, ja! Kevin, tío Esto es la herramienta Más útil de todo el juego Me ha farmeado Todo lo que tengo Todo lo que tengo Me lo ha traído él Y tengo un montón Para lo poco que llevo aquí Y lo que he gastado Mogollón Tío, busco tortugas Pero yo no sé Si por la noche Vamos a encontrar Muchas tortugas, eh No lo sé Porque no se ve una mierda Primero Y porque no sé Cuando salen las tortugas Tampoco Entonces No sé qué hacer, tío Qué susto me has dado Gerard, tío A buscar tortugas, loco Todo lo que tiene melón Es de Kelvin Pero Kelvin Se lo deja a melón Sí, sí Kelvin me lo regala Como le he salvado la vida Al empezar el juego Ahora me debe la suya Y yo a cambio De menos latigazos Le dejo construir Las tortugas se encuentran Sobre todo en las costas Del mapa Y en algún que otro Lago o estanque Vale, vale O sea que estamos justo Donde tienen que aparecer Las tortugas, ¿no? A lo mejor estoy buscando Muy cerca de la costa Voy a meterme un poco Más adentro Pues acaso, ¿sabes? Busco un bulto Un bulto negro Pequeñito Ah, pequeñito Nos entendemos A lo mejor de día Claro, es que es lo que estoy pensando Tío Prueba a dormir A ver si hay suerte Y... Y ya está Tengo un refugio allí Lo sé Pero no ha funcionado No sé por qué No podía interactuar con él Entonces, pues Aquí estamos Haciendo nosotros Me habré hecho ya Como 30 refugios No sé cuántos me he hecho Mierda ¿Qué? Mierda No estaba recargada Estaba abriendo la boca Perfecto Para llevarse un flechazo No te voy a dar, ¿no? Por paso Kelvin Haz algo De una, ¿eh? No sé si le he pillado garganta o qué Pero de una, tío Estás bien Kelvin, ¿no? Uy Casi, ¿eh? Mira, vamos a darte Qué pena, tío Me la has distraído, Kelvin Muy mal Estoy intentando cambiar a la pistola Porque ya vienen todos los amigos Con todo el... Hostia, este Está duro este, ¿eh? Estaba Tío, no sé por qué Hace eso con la pistola Estás apuntando ahí Y la levanta al quinto pino Te puedo robar la... Cuidado ¿Cómo se mueren, eh? Bueno, se mueren Kelvin, ¿a dónde vas? Me está dejando tiradísimo ¿Qué hace? Qué hijo de puta, tío Me estás dejando súper tirado Se está yendo a la China, ¿eh? Qué cabrón Qué hijo de puta Pero en Kelvin ha salvo Y el Kelvin se hizo el muerto Estoy en normal Estoy jugando en normal ¿Qué? Ahora ya vienes, ¿no? Ven Que tenemos algo para ti Toma, ponte esto Perfecto Ahí está Esta es mucho mejor que nunca Me toqué a Kelvin, tío Qué cabrón Cómo me ha tirado Cómo me ha dejado tiradísimo A ver Guarda Y ahora duerme A ver si es verdad que ahora ya podemos dormir Vale, genial, tío Vale, ¿dónde estás, Kelvin? Ahí, durmiendo como debe de ser Perfecto Pues, ¿reguardamos una vez más? Claro que sí Ahí está Y en busca de la tortuga Vamos a comer un poco Que veo que estoy medio muerto Una latita Dos latitas Me voy a comer una comida militar de estas guapas Y ya está Vale, pues en busca de la tortuga A ver si suerte Ahora que es por la mañana Ya van apareciendo Esto es tela Ah, no, es un chaleco Aprendido de Alex ¿Por qué? ¿Por lo de jugar normal o por qué? O a ver las de Kelvin No sé No te pillo el contexto Creo que me voy a ir a por el carrito, tío Y voy a ir yendo y viniendo por la playa Porque si no, no voy a conseguir nada La verdad Oye, ahora que he guardado en este sitio Si... Bueno, claro No importaría Evidentemente Iba a preguntaros Si yo rompo esto Puedo cargar la partida aquí otra vez Pero claro Él sabe Identifica que aquí esto no se rompió Cuando está guardado Entonces no debería dar problema Ah, que... Vale Que Kelvin aprende a correr de ti Si hace bien No huyas, no huyas Que no estoy yendo a por ti Estoy yendo por el Cádiz, loca La gente está muy nerviosa Pero no... Bueno, sí, sí puedo cruzar Realmente sí que puedo cruzar Pero se ha ido Súper lejos Este es Kelvin, ¿no? Sí Es que ahora lo veo de blanco Y ya no lo conozco Ya me acostumbraré Ahora va de camarero Uy, de camarero Hostia Algo se movía para aquí, ¿verdad? Algo se movía para aquí, fijo No una serpiente O sea, no una tortuga Sino Como una especie de serpiente De... No sé qué era Camarero Una de champiñones Camarero ¡Oh! Aquí hay gente Ese... Bueno, se va a morir, ¿no? Como siempre Así es Gracias por el cuchillo, tío Esto no sé para qué sirve Pero yo me lo quedo Esto supongo que será El hacha plus, ¿no? En cuanto a la velocidad Quizá el daño no, evidentemente No creas que te lo estoy robando todo, ¿eh? Solo lo que me dejan robarte A ver Una barrita Eso que sé que se puede coger Y lo quiero, gracias ¡Cukri! ¡Cukri! Muy Cukri el cuchillo este, ¿eh? Vale ¡Hombre! Una hamaca Esto es una de las zonas Donde nos dijo Que habían dejado las lanchas Son como... Como las de nuestra policía Cuando van a detener A los narcotraficantes, ¿eh? Iguales Lamentable... Lamentable tema, sin duda La olla La olla no la puedo coger Bueno, no sé A lo mejor sí Porque como he dejado una al fuego Eso se lo puedo coger No Cuéntame cómo va lo del Cukri A ver, mira Tenemos un Cukri Vamos a hacer un ojo a esto primero Me toca sin querer, perdonad Vale O sea, un cuarto a la mitad Y casi completo ¿Y esto qué tiene? Claro Super velocidad Y muy poco daño Contundente Algo de defensa La mitad de defensa No está mal Vale, lo probaremos un rato A ver qué tal Cometelo En disco general Te dejé el mapa De dónde encontrar tortugas Vale, gracias, tío Ya lo miraré entonces Muchas gracias Vale, hombre No es el sitio este entonces Porque si necesito un mapa Es que no estoy donde tengo que estar Pastor, además de No me dijo No me gustan Te dejé el mapa Es que las tortugas Se mudaron a la playa del sur Mierda Hacía más calor, ¿no? La del norte es para gaviotas Nueva película de Disney Hostia Ah, no, no, es un cadáver Pensé que era una tortuga despellejada, no, no Esto fue la fiesta de noche Que... No todo el mundo sobrevive Yo creo que nos vamos, gente Ya miraremos otra playa Pero de momento no... No encuentro nada No voy a estar aquí perdiendo el tiempo Tenemos agua de momento Porque con los botes vamos bien No tenemos mucho problema tampoco Así que nos vamos Voy a echar un ojo al mapa Primero, por si acaso Vale, sería por aquí A la izquierda Después de la guerra de las tortugiotas Las tortugiotas Qué tontería, joder ¿Cómo? ¿Te hiciste la catemplar en la impresora 3D? Sí Ay, es que este mapa no me soluciona nada Tío, es cuadrado y me molesta mazo No sé ver Sácatelo ¿Qué ha pasado? ¿Eso ha sido un relámpago o un tiro? Un relámpago, vale Está lloviendo Ha cambiado el clima Es todo para arriba, ¿verdad? Sí Es todo para arriba, literalmente No tiene pérdida Sí Yo le he pensado Tú decides, las gavitugas Sí, sí Las tortugiotas están muy bien, ¿eh? Ese está muy bien Oye, muchachos ¿Escucharon el relámpago? ¿Sí, no? Bueno, el relámpago no suena Suena al trueno, pero da igual Pues al revés Uy Lo siento Es que como hay eventos de helicópteros Pensé que también podía haber eventos de tiros, ¿sabes? Pero no, se ve que no Rempalago Rempalago Es como decir murciégalo Murciégalo Focotopia Uy Un campamento sideral Ese Mira, tengo un Kukri O sea, no mata mucho Pero claro, golpea súper rápido Entonces, eso me ayuda un montón A evitar que me peguen a mí No porque los stunes Sino porque Bueno, pues al final Sí que los mata pronto Hay muchos que le puedes meter Un golpe solamente con el hacha O dos como mucho Y con esta podemos meter varios Puede ser una buena Una buena herramienta Lo único que es la protección Desaparece Pues ya estaría Vaya mierda el campamento que tienes aquí montado Tío, un topo de vídeo Nos vamos Pocreta Pocreta Pero es que eso está en el diccionario, tío Es lamentable Nada en la cascada ¿Se puede nadar en las cascadas? Es broma No lo sé si hay algo o no ¿Te imaginas subírtela? No creo que haya nada, eh Pero pues acaso No Podría haberlo, eh Podría haberlo Porque no sé si era en el uno Donde había una No lo sé Quiero recordarlo Pero... ¡Ese! ¡Ese! Yo no sé nada, eh Yo me voy, tío Yo no sé nada Vale Todo el resto Estoy cruzando el río Albóndiga Con H Albóndiga No, pone Ambóldiga Es que no se puede leer eso, tío Ambóldiga Ahí tenemos un Cádiz También, eh Siempre quiero decir Almería Justo por decir Cádiz Quiero decir Almería Todo el rato En plan partido de fútbol Cada día Almería A ver, bájate Estoy muy tonto hoy Ah, que... Sí, que era mejor con J Claro, sí Mucho mejor, sin duda Jalbóndiga Sí, es una albóndiga Pero de jamón Jambóldiga Horrible Pues sí Era este, tío Vamos a ver Qué es lo que pasa Hay unos bebés al fondo Este es Anda Anda Puedo... Puedo tener... Joder, esto no lo han cambiado Búnker de comida No teníamos el búnker de comida descubierto No se puede cortar la música, ¿no? Qué horrible, chaval Y entonces, espérate Porque si ha aparecido el loot Aquí había loot Bueno Estaban las pilaritas Y estaba la ropa Para que vayamos vestidos de gemeliers ¿Eh? ¿O no, eh? No, eh No, ni de coña Un bebé Sí, un bebé Tres bebés Un bebé Espérate, bebé Quiero sacar el machete Déjame un momento Quiero probarlo contigo ¿Dónde está? Niño ¿Dónde te has metido? Aquí Con un golpe lo tienes, ¿no? Sí Ah, más Pero cuántos han salido aquí Pero bueno Y esta fiesta Bebé Aquí había loot Solo venía a matarle Sí Había un poco de De combustible De la impresora Las bombillas que no puedo recoger Esto Y eso que no me cabe Lo voy a intentar Pero ya sabéis No cabe Vale Pues Nos podemos ir aquí Yo creo El álbum que es de comida Que yo asumo que ya lo teníamos Pero bueno Nos van saliendo marcas en el mapa Y así Las vamos identificando fácilmente Que tampoco está mal Jalbón, digo Aquí había Sí, pero son cajas Las cajas no dan nada Me lo sé de memoria Si no sería imposible Saber que hay nada ahí Está negro Flechas en la impresora No sé Es que voy a tope de flechas La verdad La última que intento coger Creo que no podí No podí No podí No pude Además Quiero Quiero ahorrar un poco De la tinta de impresora Para hacerme el trineo Aunque claro Ahora el trineo ya No lo vamos a usar mucho Cuando vayamos a la montaña Sobre todo A la nieve Porque teniendo el caddy No me No me interesa Ir con el trineo Y tirarme y perderlo El caddy donde lo haya dejado Vamos a ir siempre Por caminos Tendrían pensado Meter el caddy Desde el principio Pero eso hicieron El mapa con caminos Seguro, ¿no? Seguro que sí Lo que pasa es que Es difícil hacer Un coche Interesante En la conducción En un juego Y a lo mejor Por eso no lo sacaron Nada más empezar O se lo guardaron A tope Para la sorpresa En la 1.0 Pero Caminar una turra Estoy yendo a la base ya Flechas de piedra Se pueden hacer, ¿no? No tengo ni idea, tío Supongo que sí Pero no tengo ni idea No lo he intentado siquiera ¿Qué hace estos troncos aquí? Kelvin Te he cambiado de traje Y te has vuelto loco, ¿eh? Te has venido arriba No se le puede hacer un regalo Qué rico esto, ¿eh? Mira qué bueno, chaval Es que imaginaros Es imaginaros que En vez de poner esto Ponéis 14 Y le decís a Kelvin Rellena Y cuando vienes Esto parece el aparcamiento Del mercadona Porque no queda Ni un puto árbol Pero Me encanta O sea, me gusta muchísimo Esta Que funcione tan bien Te he probado De las flechas de piedra, tío A ver, vamos a poner un tronco Perdón Que esto se hace Con el botón secundario Vamos a poner un este Y, espera Antorcha, lanza, arco Flecha de piedra Sí, flecha de piedra Necesitas plumas Guajas No sé lo que es Piedra y palo Se puede Sin problema Un buen muro de troncos Claro, tío Es que es eso ¿Qué haces? ¿Te aburres a construir Y a pillar leña? Bueno, a construir no Porque a construir no es aburrido Lo que es aburrido Es pillar la leña Entonces, ¿te aburres a pillar la leña Para hacerte el campamento De la historia? O se lo dices a Kelvin Espera aquí Estamos hablando de Kelvin Y estaba de envidia, ¿verdad? No sé yo ¿Le he dado? Debería, ¿no? Sí, pero Se caen las flechas Que alucinó Sí, lluvia, lluvia O ese Dos flechas duran, ¿eh? No es normal Es normal, ¿eh? Mira qué gorda es la flecha esta Es que además Lo bueno Es que las recuperas todas Nunca te quedas sin flechas A no ser que por lo que sea No lo puedas coger Bien que te tengas que ir O que te mueras Y no has soltado nada Vaya mierda Y no lo puedes recoger Al pavo este Pesa un huevo, supongo Le puedo tirar un molotov Y ya estaría Vale Pues A ver Construir, no Desde luego Vamos a dejar materiales O nos hacemos una puerta También estaría bien Hacerse una puerta aquí ¿Verdad? Me gusta abierto No os voy a mentir Me gusta mucho abierto No da mucha seguridad Pero bueno Cinco de cinco Cuatro Dejamos todas aquí Solo cabía una Dejamos todo Mira, aquí hay otra más Tres de diez También que te digan Cuanto cabe de cada cosa ¿Cuerdas? No hay No hay No tengo en el inventario Y habría que guardar Eso es importante Sí Vale Voy a mirar el mapa Una vez más A ver que tenemos Por aquí Eventitos El búnker de comida Es el que tenemos Localizado evidentemente Yo supongo que por ahí arriba Que no nos deja ver el mapa Ahí, míralo Ahí hay un búnker Lo veis, ¿no? Al sur del todo Justo debajo del 1230 Que no sé por qué Estoy subiendo con el personaje Como si se pudiera ver más Pero ahí estoy Sí, sí Ahí está el otro búnker Vale, guay Hay una cosa Que sí me interesaría Saber un poquito Cómo va Que no lo he mirado todavía Y está esto de aquí Esto no sé Claro, que aparación De tortuga Cuatro Esto sé que es para A la delta Pero no sé cómo funciona Me imagino que es para Para despegar, ¿no? Supongo Porque para No lo sé Pero supongo Es Menos por las tortugas Parece fácil Menos por las tortugas Parece fácil Kelvin ya está llegando ¿No? Sí Le vamos a decir Que pille palos Tenemos aquí 30 Pero vamos a necesitar más Entonces Voy a ir haciéndome Otro secadero Aunque bueno A lo mejor Secadero, secadero No hace falta, ¿verdad? Lo que sí sería Necesario sería Ir a otra playa Intentar encontrar A la tortuga Ya definitivamente Porque está Está siendo complicado Lo de la tortuga ¿Eh? Hemos estado ¿En qué playa? En aquella, ¿no? En aquella playa Entonces tendríamos que visitar Esta de aquí abajo Que está bastante cerquita Que era difícil llegar con el coche Pero a lo mejor por el otro lado no O sea que sería bajar Por donde siempre Y luego lo vamos viendo Vale Le voy a decir a Kelvin Que me haga los Los palitos ¿Dónde estás? ¿No te escondas? Ese es mi equipinta Si va de camarero, tío Sí Soy un Soy un pelco Un pelco Muy buenas, tío Bienvenido ¿Qué tal? A ver, consígueme palos Y los vas a dejar en el recipiente Llénalo 30 palitos Pon las pantallas solares Arriba del techo Si tienes luz en tu casa Y alrededor A ver Muchísimas gracias por el follow, tío A ver Oh Anda tú A ver Gírate Ahí está Hostia, qué bueno esto ¿La puedo recoger? No Una vez puesta Te jodes De haberlo sabido Hubiera estado bien A ver, son infinitas Ahora puedo romper y tal Pero No es la idea Lo que sí Y claro Ahora necesito Bombillas, ¿no? No, estas son trampas No, esto nada Muebles Plataformas Muebles No, almacén Esto no va a estar aquí Hogueras Lámpara de calavera Estructura de palo Estructuras reforzadas Valla Suelo rústico Tampoco Qué bien Para el sol Es para dar luz a la madera Claro, sí, sí Ahora pon los focos que recogiste Y el cableado Puedes quitarlas con la C Claro, sí Tienes razón No me había dado cuenta Todo lo que pongas lo quitas con la... Sí, sí, tienes razón Tienes razón A mí me ha dado un caga este juego Lo peor es que me lo compré Hostia, chaval Pues es verdad que las... Las cuevas dan bastante mal rollo Eso es cierto Aquí fuera no tanto Porque como hay mucha luz Es bonito y tal No tiene tanto problema Pero las cuevas dan mucho miedo No tanto como el uno Eh, vamos a quitar esto de aquí A ver Qué asco, qué asco Madre mía Es que encima se han esforzado para hacerlo ¿Estás igualita? Fíjate Que se matan entre ellos Para hacer los tótems ¿O qué? ¿Te ofreces voluntario? No entiendo Verón Haz cuatro más de troncos Y que Kelvin lo vaya llenando Sí, sí Tienes razón Es por eso le he pedido los palos Para ir haciéndolo Porque necesito Necesito cuarenta por cada uno Entonces ahora aquí ya Mira, ya tengo los cuarenta Para hacerme otro más Lo pondré Lo pondré por aquí Para que estén todos juntitos Y sí, me voy a hacer uno más al menos Pero al menos Me voy a hacer dos más seguro Y en un futuro serán seis Sí, sí, sí ¿Cómo? CXV ¿Qué es eso? No sé qué significa eso A ver No sé qué me has dicho De construirme las farolas No sé qué significa eso Voy en Bombilla de luz Equipar No ¿Qué más cosas tengo Que puedo utilizar? A ver Las baterías Equipar Claro, a lo mejor Panel solar Y batería Muy así, ¿eh? Vale, vale Hay que poner la batería Esto es lo más Esto es lo más peligroso Que he hecho yo en mi vida Chaval Cuando se ponga a llover Vamos a morir Vale Entonces ahora ya Están las baterías conectadas Esto Equipar Amigo Amigo Correcto Claro, pero esto habrá que llevarlo Amigo Espérate Yo lo pongo así No sé si lo puedo quitar Supongo que sí No, pero estás quitando un tronco No quiero quitar el tronco Da igual Voy a coger la bombilla No Me falta algo El cableado El cableado creo que es lo que he hecho ahora Creo Me falta algo Me falta algo que utilizar Para colocar esto Hostia Un portabombillas Puede Sí, sí, sí Yo A ver, yo también lo pienso El portabombillas Pero no se puede hacer ¿No? En los libros no No viene Y no sé cómo hacerlo La verdad No tengo ni idea Voy a probar con un palo A ver qué recetas pone Nada Flecha y garrote Es que como no tiene Esto no tiene ¿Cómo se dice? Receta Tú no puedes añadirlo a la mesa Entonces no sé Cómo coño Colocarlo O con qué Es que no tengo ni idea Resina La radio No sé Voy a volver al libro A ver si en el libro Pone algo que yo no haya sido capaz de ver Aquí, por ejemplo Escalera, rampa A ver si me acabo el libro A ver si al final viene algo La barandilla Está guapísima Esta barandilla Ah, mira Electricidad Aquí está A ver Pum, pum Pum Ah, en el cable En el cable Dice A ver Es que a lo mejor No lo he puesto en el cable Me falta algo Me falta algo Me falta algo que no estoy haciendo Con el cable, melón Prueba con el cable A ver Y también te ayudo a conseguir troncos Exagerarías Así Ah, vale, vale, vale O sea, ahora ya he puesto Vale, hay que tirarlo primero Como una línea Ok Esta hueva lo ha puesto con bridas y todo Bueno, con cables De No sé de lo que sea eso No tengo ni idea Vale, entonces ahora ya puedo coger la bombillita Y elegir un punto ¿No? Aquí mismo Hostia Puede ser que lo pusiera arriba Puede ser No, es que se va enganchando como Como los troncos Se engancha igual que los troncos Entonces va ¿Ves? Se engancha uno Y lleva el nudo hacia el extremo del tronco Y en el centro del tronco Hace la unión para poder distribuir los cables Entonces nosotros ahora Podemos coger el cable otra vez Este de aquí Y tirar un cable hacia Ahí mismo, por ejemplo Y luego poner otro por aquí también Supongo que estará unido Imagino, no lo tengo claro Y aquí podemos poner otra de las bombillas Ahí más o menos Y no sé cómo hacerlo funcionar, la verdad Supongo que por la noche se encenderá automáticamente Y eso lo vamos a seguir viendo ahora No está nada mal, ¿eh? Lo de los cables Es muy intuitivo Si ha funcionado como creo que ha funcionado Que no lo sé Porque aquí me falta saber si Estos dos cables están unidos Si ha funcionado está De puta madre La verdad Lo único es que gastas muchísimo cable de este Aquí se puede poner algo y no sé por qué Pero no lo vamos a gastar si no sabemos De momento se va a quedar así ¿Qué ha pasado? ¿Ya has terminado, tío? Eres un grande Con la E prendes y apagas Aunque no te ponga el simbolito, ¿no? Será arriba A lo mejor es que no está cargada No está cargada la batería Puede ser No lo sé Voy a construirme otra de troncos Y le voy a decir a Kelvin que lo vaya rellenando Que es un señor muy productivo Sí, te he oído lo del agua Ahora bebo, tío Es que estoy aquí metidísimo en Ah, no, espera, almacén Pedir aquel link que trabaje Ahí está Vale, no sé cuántos puedo llevar Voy a ir cogiendo Cojo 10 mismo 6 Perfecto Me llevo un par de ellos Y vas a conseguir más troncos Y... Nah, me he equivocado A ver Cali, no, 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 espera, espera Hazte caso Quieto, quieto, quieto Ahí está Y así por lo menos tenemos Una pila más de troncos Es que son muchísimos troncos Cada uno son 24 Fíjate, chaval Que son un huevo, ¿eh? Vale Pues hay que beber Por supuesto No sé si me puedo hacer una hoguera Dentro de casa O más Supongo que poder puedo Vamos a ponerla ahí Vamos a coger el palito este No, ahí Pon en la libreta Que te lleve a cuestas Y nadie hasta llegar a casa Lo haría Estoy seguro de que lo haría Kelvin es poderosísimo Vale Qué gusto los tenía Bueno, no Da igual, ya lo he hecho Tiene que haber ido primero A por el agua a la olla O sea, al... A la olla, no Al chatito Eso es Kelvin Para el cierre del sol, ¿eh? Kelvin no parece El lápiz más afilado Del lapicero ¿Cómo? Del estuche Está... Está poco... Le falta un airbord, ¿no? Claro, entonces Si yo ahora Cojo la olla Que está vacía Ah, la otra la he tirado Vale, vale, vale Bueno, pero la he vuelto a recoger Entonces ahora Cuando la llene Tengo dos Se supone, ¿no? Ahora tengo dos Vale Una patática Para el kilo Le falta Vale Vamos a poner esto al fuego Y lo dejamos así A ver si hay suerte Y esto se convierte En agua potable Nunca había oído Lo de la patata Para el kilo Está todo guay Vale Yo no sé Si es que no le ha dado tiempo A rellenarse la batería O simplemente No he sabido Conectarla Del todo Y sin O sea, está funcionando De momento está funcionando No hay problema Vale ¿Qué hora es? Son las 16.44 Es que ya está atardeciendo Con lo pronto que parecía que era Y ya está atardeciendo Tengo una curiosidad Que es lo de la barandilla, tío Me ha llamado mucho la atención Que esto era por aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? Joder, qué guay esto, eh La rampa es quien era, tío Y aquí, la barandilla Con troconcitos pequeños Tocconcitos pequeños Y luego maderas cortadas Vale, o sea que podemos aprovechar un poco Esto que lo hemos desperdiciado Claro, pero solo lo puedo poner aquí Y lo puedo poner Ay, que me caigo Y lo puedo poner arriba, ¿no? Ahí Vale Bueno, necesito más No sé si tenía otro por aquí O lo perdí Tampoco pasa nada, ¿no? Porque como este está trabajando a tope con los Míralo, aquí está Bueno, ahora vengo por este Para mí que no conectaste bien el cable Las pantallas están en verde Y que deberían estar en rojo Tienen que estar en rojo las pantallas Yo creo que el cable que has puesto Desde la batería No se ha conectado con los cables Que van por los troncos Vamos a probar Pilla dos Pilla tres Vamos a probar A ver, cualquiera, ¿no? Esto Ahí sería, ¿no? Está igual que antes, tío ¿Tú crees que no está bien conectado? ¿Se pueden recuperar los cables? Imagino que sí Pero no lo sé Cuando tienes el cable puesto Y le das a la C Está quitando un tronco Sí, mira, mira, mira Cable recuperado Tienes que ir intuyendo A ver cuál estás tocando Pero sí Cable recuperado Vale, entonces Si yo, por ejemplo Hago así Y lo lanzo directamente a la batería Si la bombilla le llega a la luz Y el cable está conectado Debería llegar a todas partes Lo conecto Ah, mira, ha sonado Tiene que sonar para funcionar Vale, 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 vale Y ahora está en verde Ok, ya lo he entendido Vale, genial, genial, genial Me ha costado Pero lo he pillado Vale, entonces Esto tiene que venir hasta Aquí Pero claro Estos no están conectados Ahí No Aquí Aquí falla algo Aquí falla algo Vamos a intentar quitar el cable Lo malo es que el cable suena igual que el tronco ¿Sabes? Mierda Mierda No, no son gritos, tío Es un puto animal Es un animal Que no sé lo que es Pero es un animal No es un grito Es un grito de un animal Bueno, vale, sí Bueno, por lo menos Vamos a dar la luz Muy bien, ¿eh? Claro, hombre Es que va a alumbrar mejor que nada Evidentemente Vale, vale, vale Está guapo esto No sé cuánto dura Pero está guapo Entonces Lo suyo sería Hacer esto Hasta Aquí Pero por lo que sea No funciona Curioso Es que suena igual Mierda Es difícil quitar los cables Así que están pegados a la madera, ¿eh? No lo sé, tío Lo voy a dejar Prueba conectar en serie Todas las pantallas Para ¿Qué es? Cada pantalla da electricidad A un A un nodo Bueno, para estar en serie Tendría que conectar Esa aquí Y esta aquí Eso sí es un puto grito ¿Qué bien? ¿Cómo vas? No te la están aliando, ¿verdad? Sí, ahora ya... No, tampoco Lo que no he sabido conectar Es esta de aquí Por lo que sea No la he sabido conectar Bueno, apagamos 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 Dejamos la olla ahí Funcionando Parece que la puedo recuperar Pero si la recupero Es agua turbia ¿Esto qué es? Equipar Colocar Se quita Recoger Agua sucia Sigue siendo agua sucia, tío Para allá va Que al mirar Se le ve muy bien Coger Y tirar No me puedo deshacer De la olla Pon focos Afuera Prueba conectar En serie Todas las pantallas Pon focos afuera Sí, pero lo voy a hacer De día Porque de noche No se ve nada Y prefiero Prefiero trabajar De día, la verdad Vamos a dormir un poco Y luego lo miramos Se ha liado Hostia, el señor de las bananas Espérate ¿Qué lleva ahí? Me está poniendo un tótem Toma Tu premio Vas a poner un tótem A tu madre ¡Ey! Loco, loco Que vienes muy disfrazado ¿De qué? De ninja Mira este No le ha dolido, ¿eh? Joder Qué poder, chaval Cómo te paras las balas Con la cara, ¿eh? Es alucinante Muerto No sé si puedo prender fuego La casa, ¿no? O sí La he liado, si no Ay, no puedo con más huesos Tengo que pillar Alguna cuerdilla De por aquí Uno, dos Uno, dos Ponte todos Uno Y dos Vale, vístete Ahí hay más guesines Vale Y... ¿Cómo está aquí? Póntela Vale Sí Ahí está A tope Bueno, vamos a ver si conseguimos pasar la noche del todo Que no lo sé No Están de liada Para que he ponido tótem y movidas Que quedaba uno Joder, este incansable No sé No sé Tiene que estar Pero no No le veo, tío Voy a subir a ver si desde aquí arriba se le ve algo mejor Es que está como muy negra a la noche Debería verse, ¿eh? Pero no se le ve nada Míralo Bestial Ya no tengo balas No, no, no Ay Sí, corre Porque esta pica Esta sí pica Entiendo que esos son Son of a Bits Son los Son los de forest, ¿no? Sí, sí Así es ¿Dónde está? Míralo Puede ser Que toque todo Hay que recargar, claro Qué sentido Es muy fuerte lo de las flechas Es que los mata muy bien Me gusta mucho Los mata muy, muy bien Vale Pues Otro a la olla La flecha nos ha quedado por aquí Ni nada Esa flecha puede que la hayamos perdido Aquí hay huesitos De alguien que No sé qué coño le ha pasado No sé por qué huesos Otro más Claro, es que tienen el casco Y el casco Bueno, no te hace perder la flecha Afortunadamente Pero sí que es verdad que no No les haces daño Le rompes la primera capa de armadura ¿Te pueden robar? No solo romper Sino también robar Si lo tienes abierto Y entran Eso estaría guapísimo Me cagaría en su puta madre Pero estaría guapísimo ¿De dónde vendrá de coger tronco? Es el fulano Con todos los árboles que hay aquí Soba Soba Yo voy a intentar No, es que no voy a poder Si está el fulano para aquí No voy a poder Voy a apagar la luz ya Porque ya No, le veo un poco Voy a intentarlo Sí, vale, se pudo Vale, pues vamos a por ello Nueva partida Sí Tenemos aquí esto La olla que no la puedo recoger Deberíamos hacer un almacén de huesos Lo voy a hacer aquí Vamos a sacar esto Cambiamos de lado Por favor Que le voy a hacer también A la X Para atrás Piedras, palos Ah, para adelante Almacén de huesos Este Vale Vamos a pillar cuatro palitos Y así ya podemos ir cogiendo Y guardando Tío, ¿hay algo aquí? Ah, eres tú Esto es la mierda, tío Me molesta mucho Está muy en el medio Ya la cuerda Y además me viene mejor la cuerda Que la lámpara esa Ya no puedo comer más ¿Cómo voy? Comida Nada Cómete esto Agua tampoco tengo mucha Pero bueno Vamos a terminar comiéndonos algo De aquí arriba Una soda Yo tenía una bebida Que me habían dado No sé si era una receta o qué O si no era una bebida Era una comida Que daba energía, ¿verdad? Pero no veo yo Ningún recipiente Que sea como para beber No, no parece, ¿verdad? Tal vez No hay recipientes para huesos, ¿verdad? O sea, para huesos no, perdón Para calaveras ¿Este hay un hueso por ahí? Ah, ya lo pillaré Es que lo pillo Vale, casi lo hemos llenado Nos quedan cuatro, ¿eh? Nos quedan cuatro Que los podíamos coger de aquí Creo que había por aquí unos cuantos Y hemos llenado El único que hemos hecho Lo hemos llenado entero De cincuenta huesazas, ¿eh? Nos quedaría uno Que es el que se resiste a ser Cogido Ahí está Ya tenemos unos cincuenta Vale Y la olla No puedes cargar con más ollas Vale Entonces lo que sí puedo hacer es Coger esta ¿Qué le pasa a la estantería? Cuéntame Agua sucia O sea, que no No se puede, tío Sí, que tengo aquí para beber Sí, sí, gracias ¿Cómo era esto? Ah, que no tiene agua Vaya A ver Qué hostias A ver Cinco de cada De una hermelada Que puedo hacer Y agua limpia Solo necesita Agua, dice Y Cocinar Ah, le tengo que dar a cocinar Me cago en la Qué tonto soy, macho Mira que es obvio Me hace falta El meme ahí Obvio ¿Dónde está Kelvin? ¿Sigue? Sí, sí, sigue con los troncos No lo ha llenado todavía Te veo baguete hoy, eh Kelvin Vamos a ver No Uno Dos Vale Este aquí Y este Aquí Correcto Creo que el agua ya se ha hecho Ah, pues no Es que no Claro, no tiene fuego ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo vamos? Ha terminado Sí, señor Ven un momento Consigue palos Y no te dejes en el recipiente Lo tengo 24-7 Trabajando, eh Es que no me corto un pelo Uno Y dos Claro A ver Queda guay Pero para que sea una barandilla Tiene que tener Otro Otro pequeño tocón Vamos a probar Claro, esperame Bueno, sí Lo puedo recoger Y lo puedo quitar después Claro Vengo a ver Ahora sería ideal Tener lo de las tortugas, eh Claro Entonces ahora cojo Este si puedo Y lo pongo Claro Mucho mejor Mucho mejor Sin duda Eres feliz Eres feliz Sin tenerse útil Tú no te cortes Dale trabajo A ver A ver A ver A ver Vale Está Está interesante A ver Es una rampa Que se la sube Rita Esta rampa Vale Es que no Esto ni los militares Chaval Pero bueno Ahí está Ahí está Tenemos una rampita Esto bueno Da igual donde lo deje Porque luego va a despaunear Así que mejor Me alegro Que siga pillando palos Estamos pegando una calada Interesantísima Esto también debería Quitarlo de aquí Pero bueno Da igual Esto está encendido Apagado Vale Como vamos Agua limpia Por fin Tengo agua limpia Chaval Vámonos Vale Perfecto Entonces yo esto Me lo podría beber directamente Vale No sé cuánto bebe Tengo muy poco agua que beber Vamos a darle un poquito Bebe Entonces tiene poquito agua que beber Y cuánto bebe Bebe lo que necesita De acuerdo O sea que Una raya azul de la olla Significa Un círculo completo Del De la gota de agua Está bien Está bien Está bien Vale Perfecto Pues mira Ya tenemos una forma de beber A ver Lo suyo sería quizás Llenar la cantimplora Que yo no sé si esto Se puede No No parece que se puede equipar Quizás debería haberme equipado La cantimplora Y Equipar Y tirar Y luego con la cantimplora Recoger el agua de la olla Si hubiera estado bien también Pero bueno De momento Ahí está Vale gente Pues hoy vamos cerrando por aquí Voy a guardar la partida Ya mañana le damos una vez más Ahí está Tenemos un montón de cosas Nos quedan también un montón de cosas Para hacer Quizás le dedicamos algo más de tiempo A la base Me gustaría tener lo del agua Ahora que está empezando a llover Que me imagino que ha cambiado de estación Y que ha llegado el otoño Pues va a empezar a caer un montón de agua Y necesitamos ese agua Aprovechada Así que tendremos que acercarnos Lo primero a una playa Aquí al sur por ejemplo Bueno al sur Al oeste A encontrar un montón de tortugas Y bueno lamentablemente Tener que matarlas Para poder llevarnos Los caparazones Que al menos dos caparazones A ver Si nos llevamos seis mejor Porque así tenemos también Para la pista a la delta Y vemos como va lo del a la delta En caso de que también me lo pueda fabricar Que eso es otra cosa Ya lo veremos Así que nada gente Muchas gracias por estar ahí Espero que hayáis disfrutado un montón Y mañana por aquí Nos vemos a Delegañitas Zonas de Forest Que está un fin de semana Súper interesante Chao